ok se que se me sirva suene Sí, no, 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 no. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Sí, 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 no. 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 Metaphyses, ¿qué es lo que se llama? This is called metaphyses, this is called metaphyses. Si, metaphysial region no hay, si metaphysial region no hay, there is growth cartilage. Ahora, aquí hay cartilage, donde hay bol en la lomba. Y, que es построido por la boma de unlocking la células bot leñe. Es lo que hay esa creación, el siamo de perspectiva al cartilage y VC. Es que eso es la boma de microchtecología, la boma de completidad, creativa, cada persona, cada una personaada, ¿qué es el trabajo de los belly, Almost 22 years in case of male and almost up to 18 years in case of female. ¿Qué es lo que te ha? ¿Qué es lo que te ha? ¿Qué es lo que te ha? Epipheises y diapheises. ¿Qué es lo que te ha? Epipheises en la vida. ¿Puedes decirle esponji bone? El epipheises en la vida. Sponji bone. ¿Puedes decirle deapheises en la vida. Si, la vida y algo, ahí. Tía las 10. Just sponges. ¿Ros dos, diapheises en la vida. ¿Qué es lo que te ha? ¿Long bone con diapheise en la vida? Compact bone. Compact bone. ¿Y esta bien compact bone? ¿No se nos llevó? Por lo tanto como No se te alimentar como los dos bajo Zo wood, ר 세상 yú por corte sección, XeásF bone. XeásF blade compact bone bajó eso acratega didhás De una fdaling�� a serl Easy De Sh동 chato en Ecolar serbinar la compact de сказала yú bestimmte líquido a cross-section Thereo sério sobre el centro calle en este caso el avarción canal y osteoside. No, esta es que esta que. En esta manera, la concentric lameller fashion se ha hecho a la concentric lameller faixada. ¿Estamos nuevamente? iese Si Osteoside Osteoside Escetric Pattern Ecar Consentric Pattern Consintric Pattern OmaiGaud Siri Siri O O Lotics Escевич Consiltri Pattern Esc el el vultzmann como y ahora vamos a conectar volcman's canal ahora vamos a ver aquí volcman's canal y haversian's canal es compact bone es compact bone pero en la esponja bone hay no haversian's canal y volcman's canal no haversian y volcman's y volcman's y volcman's canal y haversian canal ae ¿的是 que hay esponja bone? es el emo emo mona la emo emo bone enzo 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 epiphysis esponja , y la digamos la emo emo es la emo emo Yo tengo la pregunta, yo tengo la pregunta. Y cuando me dices que si me lleves a caso a este caso, yo me llevo a esta manera. Y yo me llevo a esta manera, si no hay una respuesta, si no hay una respuesta, me llevo a esta manera, si mire a esta manera. Ya no, yo me llevo a esta manera. ¿Qué es eso? No hay estas cosas. Muchos de lo que te hagan. Y también me llevo a esta manera. Yo tengo la pregunta. la hasta el momento un proceso es muy efectivo no, no, esta bien la 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 ¿no? se fijas ¿no? lo dejaremos. así que la alemérea con una That is spongy bone and in diafasis there is compact bone. What is the difference between compact bone and spongy bone? Compact bone is osteoside. Concentric arrangement. Lamellar fashion. So, haversian system. So, haversian canal. What is haversian canal? Vessel. Bone connective tissue. Bone connective tissue. Nutrition. Every tissue. 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 Each and every second oxygen. Every tissue. Every tissue. Every tissue. All the tissue. The tissue. The tissue. The tissue. New soil. A Expansion. Melt. all the tissue. Every tissue. Think. Entonces la hoja de la boca mucho más y de la boca mucho más y de la boca. Necesitamos que la boca? Vazoles, los vasos, los vasos. Así que la boca, la boca está con el agua. ¿No? ¿Cómo para la boca? Esas son las oxígenas, glucosa, aminoácidos, carni acid. ¿Qué es el cerebro que le lleve en el cerebro? El cerebro que le lleve en el cerebro. Lleve en el cerebro como el cerebro. y 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 什麼 Certains se 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 i cours es con 33 13 es un poco más que la gente que hace que todo el mundo es muy difícil de hacer este tipo de preguntas y no es muy difícil eso es lo que no es lo que sea como lo que sea ahora en la introducción clase y tu mi profesor que me he estudado que me he comentado que me he preguntado que me he comentado que me he comentado que me he gustó que me he olvidado 7 2 2 2 2 2 2 Sobre la mox quien está en general, aquí hay un pesito que busca de agu runner el hayan 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 Ya he leo. Halo es el vídeo vrais de todo. Ahora vamos a hablar con Ramasita. ¿A qué cazas? Ya se escucha ¿qué tal? Como lo sabía. Ya leo, ya leo. Aquí hay un list. Y todas clás. Unisitado. 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 No, no. En este vídeo no es el vídeo. Unisitado no se puede ver. ¿Qué clase de una clase de gente? Unisitado. las that's why I prefer zoom zoom in the class tension in the position of the class which will be zoom in the middle of the class so you can clear the concept in the middle of the class every class in Translators every class every class will be recorded the class will be recorded in the class the problem solving session the class will be recorded in the class muchas falas ahora vamos hablar sobre laerkí la mejor manera de red morado o de laomatic función Muslimos muy bueno Super el cuerpo ha como más ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? Precisa, no tengo ni nada. Red, ¿qué es lo que me llama? ¿Qué es lo que se llama? Eso es llamado hematoposis o hemopoosis, ¿qué es lo que? Hemopoosis. ¿Qué es hematopoosis? ¿Qué es hemopoosis? Una pregunta, ¿verdad? ¿Van mark? ¿Qué es lo que se llama? ¿De proceso de formación de la gloria de la gloria de la gloria? corpus call in red bone marrow is called hematopoies manaral legevane it will be perfect answer bone marrow de quism ko unha spongy bone ma kun bone marrow honcha red bone marrow red bone marrow spongy bone ma red bone marrow honcha compact bone ma yellow bone marrow so yellow bone marrow function kiyo yellow bone marrow function just fat fat storage fat storage fat storage ab actually jo jai bachha honcha ni children arun case ma hera ya kun bone marrow honcha bifisis ma red bone marrow diaphisis ma yellow bone marrow yellow bone marrow fairi ata bani fairi red bone marrow yellow bone marrow red bone marrow aitha allah ari despaachi red bone marrow bada blood sensoru boncha yellow bone marrow ma cha yai fat store honcha yaih sama amri kurabu cha aba yeh tii concept se timi alamal noya concept dhiyeh hai aba actually timi alamal aaf no text book ma gaayra text book ma gaayra yoi bone ko baarema pannei animal tissue ko baarema sara rai arnei aitha ki ki rae cha compact bone spongey bone mahani ki ki rae cha bhanne karu karneitha now we move on to next question name sensory cranial nob sara abo yoi aabo yoi sensory cranial nob sara barra ma charcha garda kheri chai now abo arka ame kurra gara gara saan cranial nob ko baarema hai tata cranial nob barra gara 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 chas abo yoi question bada aani kattim yoi kattiko fruitful lags kura aru hai abo alikadhi alikadhi random tawun chana kira mani abo eeksi nga agaadi poun ko baarema pura gara gara thiom thespa zhi fairy and thespa zhi ame abo krenil nob barra gara gara so koyi koila lag na sakse abo kata gada kaya jump vahira hacha kye vahira hacha bane ra jump kata gada vahira hacha bane ra abo that is your part ki athivyo nne mala bane kosari garong thama hai you have to suggest me either dhaya please tell me theori haun chan abo ea aachanye tata ame jay question to here any videos ko objective chanin yes ko chanin meeting baas ero chanin kwasari garne manna bandha hai hai chanin aami questions bada and theori jaanin manna kura arming gara teme abo eadhi ame theori paada suru garna thalim bane chanin it will be long chanin pheri class maani college maani theory paada ko chanin tis paaji uun chanin titi moali bane go theory pheri paada ko chanin college maa pheri aare paani pheri theory nne pande theory nne pande theory nne pande and questions ko hale discuss gara nne kura aru uun chanin tis karenin nne don't worry don't worry don't worry aita paada hai aani ame leo ar question maami kye bad decision questions ame ekthram chrisu discuss gara chanin and theory garne uun chan asap question maani ame ori kari gume bani uun chanin tini meru ala jit tiktar jitari gara chanin eee kraswa harka youtube ma harka lag baagamadri nao to end if you can speak you can speak you can speak something you can speak, you can speak. youtube ma you can speak out that. you can speak in the day are the questions and questions, then directly do it. another one is cranial law, so we have a formula? there are 12 pairs. there are 12 pairs of cranial law. Yo soy el granulado, lo que hiciste tu hacer un hecho, recuerda lo que hiciste tu. Old ox of tokyo tossed a fish and got very amazing and wonne formula you use of course Vekita ma ooooh ok Formula paan cha but I use this formula all ox of tokyo Old Ox of Tokyo touched a fish and got a very amazing horn, one of the formulas that I used to use and it was like this. Of olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trisiminal, abducent, facial, but don't prefer auditory, vestibulo-cochlear means vestibulo-cochlear means vestibulo-cochlear means auditory means formula, auditory means vestibulo-cochlear means glossopharyngeal uglosopharyngeal. I hope our college is very good. College is very good, there are very very fine fine teachers. It is the vegas accessory hypoglossal, vegas accessory nerve or hypoglossal nerve. Now, you have total 12 pairs. All factory, right, left, optic, right, left, two pairs. Now, you have to tell 24, you have to tell 24, not 12 only, 12 pairs. That's one the, latics are, now you have to tell the name of cranulum. Now, what is nature? Nature. Nature. Sensory, motor, motor, mixed, both. Sensory, motor, both. That is what the form is called, some, some say marry money, but my brother says bad boys marry money some say marry money but my brother says bad boys marry money old ox of tokyo touched a fish and got very amazing on lehkne sandra ke lehkne some say marry money but my brother says bad boys marry money you know as stands for sensory and stands for motor b stands for both money pachi i'm a question marketer sensory wala koon koon ho panera banaisa sensory wala koon koon ho panera banaisa avaya sensory wala koon 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 cranial knob ho panera swadhyaya sa tiyo bandu ko aar tha sensory purely sensory paanil honch wa barichi only sensory paanil unchара mixed both wala nye unchati ja stai milokee wala koon 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 1 1,2,8 es decir que es muy sensores. 1 es olfactory es decir que se puede ver cómo se puede ver. Optique es para la visión. Y vestibulococlear es para la voz. Vestibula es para el balance, el cuerpo es para el balance y el coche es para el herring. Así que 1,2,8 es para la visión. En tierra Laatarca 1,2 ahora ahora alt sagte QuIMAS Purely sensual El color trick me 사�pa Ta en хочешь Nevocête por este Luego hay много tu LEGAS Nevoconde por este Sheis de la Academia de la Academia KITAP me True I guess la Academia Que le damos Entonces usamos Col ehrlich Es un mnemonics, obviamente, es un mnemonics. Es un mnemonics, es un tonto. Si no, nos vamos a poner el mnemonics. ¿Puedo decirlo? Eso es muy simple. Este es mnemonics. Este es un mnemonics. ¿Cómo se dice? Simple. Este es un mnemonics. Este es un mnemonics. El oxe de... O que se dice? El oxe de... ...tokyo... ...toste a fish... ...and... got very amazing horns. Ahora vamos a ver. O O O T T A F A G V A R H. Ahora es que corresponde some says some says mary money but 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 my brother says brother says bad boys bad boys bad money Buzi Gura Ahora Yoko O Kati Di Buzi Kuchhani Gura Yo O O O Chani Esporta Chai Abba Tio Particular Cranial Nop Ko Naama Hoja Ahora olfactory, Optic, Oculomotor, Trochlear, Trismil, Tune Naama Hoja So what does it mean olfactory sensori optic sensori ogulomotor motor 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 trochlear chai my god trochlear chai kyo uno 1 2 2 3 4 1 2 3 1 1 2 Si, hay un motor que tiene que verla. Si, si, ¿cuál es el due-tendemonic que se llama? ¿Due-tendemonic se llama? Entre todos los conocidos. ¿Por qué se llama el due-tendemonic que se llama? ¿No? ¿En qué? Ahora, ¿emprende el questione? ¿Qué es lo que se llama? Esa es la olfaxa, es la sensación. ¿Purely sensación? ¿Optica? ¿Eso es la sensación? las ventas 0 por la ova por su isolated por su Posso y de fibra algo que se siente pensar en una coupe aqui, loco que tomba, lucho que no se копara, loco puede át toutặc y tieneב inherited' así que hacía bien loco, y se punto el momento está escrito en closed o de toda seguridad. ¡A YouTube, Google, su gente más Against Produc Dudu. la mus faisait 20 años que es la investigación de las religiosos quemandes puede que la madre estud offen nominamos mucho nervioso de變osa Claro que no se视 en este offshore qualification de se termina el problema de la gente seировará en cambio que sean o hay que aprender o hay que aprender o hay que aprender, eres que theoretically si hay que aprender, tienes que aprender, tu shabas así es que tienes que aprender, si te tienes que aprender, una vez nos puedes aprender, tú sabes, esto tú sabes, tú sabes, te contesto como todos los humanos, pero sí, por fin, tu tenemos que aprender. Named Tissue that undergoes cell division throughout the life. Ahora, todos los trabajos sonidos por la vida no hay division no hay rechne Tissue. As a whole, animal tissue, like 4 Tissue, 4 Tissue divide. Animal tissue. Ahora, todos los Tissue sonidos, todos los Tissue sonidos por 4 Tissue divide. Ahora, todos los Tissue sonidos por los Tissue, entonces När sea ¿Cómo se dice que es epithelial, connecative tissue, epithelial tissue, connecative tissue, muscular tissue o nervoso? Ahora, si te lo tienes, te lo tienes, connecative tissue, connecative tissue, muscular tissue o nervoso. en la skin es una epithelial, connecate tissue es un musculos y una muscular tissue y hay 10 minutos, todos dios es un like, y hay 10 minutos ¿qué significa? y yo quiero repartir también para que iacuai very bien ahora lo aquí con forma de hacer como hacer con una de avenue de Zoom y hay un mismo que se Judith No, 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 no S significa sensorial, M significa motor, B significa both, both significa sensorial y motor. Cuando se trata de 2 normas sensoriales, se trata de la brain, y se trata de la command de la brain. ¿Qué es la diferencia entre sensorial y motor normas? Se trata de la sensorial y motor normas? que si corren el espacio en la hora, que la medida que las rejuvenemos, miradles la reflexión. Es decir que trae la reflexión, la sensación del motor. No, no y ningún motor. Sin ningún motor, sin el sensoro. La sensación del motor y su cerebro. Así que lo comentamos. ¿Sabes? Ahora tenemos el 4 de 4 de 4 de 4 de 4. Porque el 4 de 4 de 5 es. Y le multiply gari de rato oto gume sa dor ce giveaway dai rato.. Manuane epithelial tissue. Epithelial tissue ce y le divide bacta vai gari. Just the example. Unda aria la keo. Aungro skin, Skin. Skin as epidermis sa dormis sa. Yoh skin go sa zhani, Always and always the face. Fieri dañe chayi. Fieri deinte velle pani. June sa dor oil e armuz. Miren la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. miro GI tract, miro gastrointestinal tract otho va, digestive tract ko ma apani epithelial lining unza, tia apani change vahiraksa o division vahiraksa sale aru, te question sothe ko, kun sale aru, je division, kun tissue je division vahiraksa ondara, sothe question, that is epithelial tissue, yo pura apani amile garim vahida, abhi yo secretory tissue, I think this question je botne, yo botne mida a question, kura apujo, yo question je jugger e da, akamadre ho, it is the question of botne, you know, botne mida a question, those tissues with secrete, resins, gums, animal tissue, sorry, plant tissue ma ni secrete gaar jashthe, kunigo ni plantne chop ni gaal, kunigo ni plantne resins oru ni gaal jashthe, kunigo tiyo bot vahira, keke nikali raam jani secrete shan saru, tiyo, tiyo botne yu gaeshan hai, yo, abhi adat, miya urlaya vahira question je vahira sa, animal tissue ma, eti koosali kuhira secrete gaare vahane, tiyo tissue la, amhi kiya vahansha, gland vahansha, gland, gran thik hai, gland saru honi, abhi gland saru honi, abhi gland saru honi, koncept rambra, koncept chate mani amhi, amhi nishosgara mla, gland saru vahansha, amhi yo, secrete tissue je botne kuheshan ho, tiyo botne badan ni definition gaar da hai, thik honi chao, hai dhe kura ya, kya na, name tissue that undergoes cell division mahi kiya bahare epithelial tissue ba hai na, kino de kino de bao ta, division y raakse ha, epithelial tissue je divide y raakse ha, teh bahare amhiya lah ki mahani ko tha, the tissue that undergoes cell division throughout the life, abhi ya chunye tha, abhi concept cha matrix ko ahi tha, what is matrix, hai, abhi matrix ko deriva na meaning sa, maths mahan meaning chhote holai matrix ko, hai na, computer science mahan meaning chhote holai matrix ko, tharap zoolo ji mahan matrix ko meaning ki ho, hannar su nahi tha, zoolo ji mahan matrix ko meaning ki ho, wakali hama, hai tha, abhi am talking about connective tissue, hai, nahi tha, haray connective tissue mahan tinta community hai, abhi ya ra, chaayat tissue ko detaili mahan, abhi yaa sa, abhi maha, therima jane ota, ni, therima, therima jane paariyo, epithelial tissue baani abhi chhote, abhi chaayat da division sa, nja sa, simple epithelium, hai hai, adha, single epithelium, stratified epithelium cha, anhi based on shape pa sa, as ta, ikunikuni epithelial tissue ma kye sa, da, simple epithelium ra stratified cha, simple manu ko single layer go, single layer go, or stratified manu ko multiple layer ko, anhi pseudo stratified one hai ki ho, anhi ko zhin, false stratification, false stratification ho, ho, hiyo zhe layer ko aadhar ma, hoi ni layer ko aadhar ma, aur ko shape ko aadhar ma, based on shape, on the basis of shape kaadhar ma, kiki baayata ha, squamous, ho, cuboidal, columnar, ho, even transitional, see, shape ko aadhar ma, ho, aga hai rada, kiki unza alza, simple squamous, simple, cuboidal, simple, columnar, transitional, as is munza ke abayashari, simple isquammas, here rada, simple isquammas, simple, cuboidal, simple, columnar, thik sa, pheri stratified, squamous, stratified, cuboidal, stratified, columnar, simple sa ni na, pseudo stratified jai, columnar maathar chha, malhi, pheri ki baayaya raha, simple sa, e class vision dhe, simple sa, kathari aaya raha tha, simple baayo, ho, stratified baayo, kiki baayo, pseudo stratified hai na, yaa ki chha, squamous, cuboidal, columnar sa hai na, hala, transitional chutti te haan baayi, transitional baayo, chutti tisu eesko chhi, baare maayo, charcha garaamda, transitional hai na, saabshun dha, ane shun hai, simple squamous, vodha, 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 vodha type, simple cubital, another type, simple columnar, orchotype, think so, stratified squamous, orchotype, stratified cubital, orchotype, stratified columnar, orchotype, orchotype, anew, a pseudo stratified columnar, kath oda baayratha, one, two, three, four, five, six, seven, par eight, almost eight oda, eight oda, epithelial tissue chhaamlo, kurabhujut, abbaayi guraat, me ola, theorema paul vodha chha, abh yoh, harak tissue uruk, kaha, kaha, pahain chha, vannay, kurabhata nai, questions saru, shodhne ho, chahe to intranse ma ho, chahe to anewigo final ma ho, chahe to anewigo final ma ho, jahabbaayi paani, questions shodhne, dheni ho, abh yash ma chhani, kaha chari yad ghar nai, esko nemonics ke ke ho, phan ne re, 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 par ni, amin discuss waram la, orukun e, orukun e session ma hai, tara, ek choti, ek choti, ek choti dhimi, ae kitaab maha chani, jahnu paari hai, ek choti kitaab maha chani, jahnu paari ho, okay, I was talking about matrix, I was talking about what is matrix, paano questions shodhyeh, matriks baari, abbaayr connective tissue ma, tinta components hai da, cells, fibers, matriks, three components are there in connective tissue, epithelial tissue ko baari ho, amile aalka phul ka charcha gaari, finished, that is over, now talk about connective tissue, connective tissue ko literal meaning ki ho, jas lihe connect ghar sa, e ota tissue baari ho, orukun tissue mahi haam ro, connect ghar sa, connective tissue mahi ho, apa, yoi jun, ea da, e ota roon kari, e ota roon sa baari ho, thuyo roon ma, shuruma, jeli like substance manza, thuyo jeli like substance manza, matriks manza, yoi jun sa, yoi jun sa, thuyo jeli like substance sa, thuyo jeli like substance manza, matriks manza, yoi matriks ma kiya ki, unza onda mainly water unza, glicose amino glycan manza, matriks manza, matriks manza, matriks manza, matriks manza, matriks koo ar kura jamo gaam ho, ground substance hai, Ahora, en la matriz, hay suspensión de las células o las fibres. Por lo que hay en la casa, la casa es como gel, gel-like substance. La agua, la glucosa, la glucosa, la matriz, la matriz, las células o las flotas. Y hay fibres, las flotas o las células o las flotas. Es decir, las células o las flotas, que no son las flotas. Es decir, las células o las flotas como gel, la glucosa, la glucosa, la glucosa. Cuando se trata de este texto es una límf, es decir, sí, es una límpada que es un liquid. No. 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 Tengo que. Ahora. Escondido, lo que es que el niño está. Tengo la la parte de abajo. Este tiene ab bewe cardinal excitement y tra Tribe del oxido aquí tiene arteriole este tiene intra callado!! Y por cuanto, si en otra forma como si tiene tal una encuesta Entonces tiene una expresión y creando capillari te hace нормально Y o saco, nos dio la sangre cuando tiene tantas formas tenemos take caretas ¿Condes? Ahora, los capillarios tienen un exceso de glucosa, nutrición, todo esto tiene un exceso. Entonces, los títulos sonidos. Entonces, los cálculos, los oxígenos, los cálculos sonidos. Y los cálculos, los cálculos, los cálculos, los cálculos sonidos. Y ya está listo y ya está listos y ya está listos. Con analizar al Mesías 1 ojo y nos sólo tresánrados y ya está listos. Y también aquí hay problemas de componentes, los oxígenos, los cálculos sonidos y el sales de Blocka. El áño hace de accommodate cualquier store, Entonces, interstitial fluid o intercellular fluid slash interstitial fluid collect, entonces pequeños 믿ores, procesos de transporte la�. Entonces, si google la la 2 Hemos Levante поп y limp para abajo no es un limp y aque que el limp es un limp es un limp . Es que esta el agua que sabe ? La agua que tiene que ver. La agua que tiene que ver el agua. Esta agua que tiene el agua.. Esta estación la agua que tiene, tiene que ver la agua con la agua del agua azúcar y agua de la agua. Como se mantiene el agua? La agua que tiene que combinar es una rvc la agua de agua. pues Go No can no v no como lo la mi vida la 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 que no pero sin mi vida mi vida hay una bacteria virus hay hay ¿qué es para que en el 賽 upa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya nice gonna go ha generation generation so haste disease cause yeah hay un amigo bar N的是 elase de britain water pod sudad Y Es alto para thunderte y es alto undoa ¿Qué es lo que está saliendo RBC? RBC andove los her 22 táноваoplania porque Porque, we have closed circulation. Hemos circulatory system de costas, closed typeos. RBC es muy bien, pero no hay trabajo, no hay nada. RBC es muy bien. Oxígeno no hay, no hay. No hay agua, no hay agua, no hay agua, no hay agua. Y no hay agua, no hay agua. Just oxígeno no hay, transporte. Oxígeno y CO2, carbon dioxide, transporte. Salome y CO2, pathogen. Hemos retirado de corto el h ох живот. Queremos étudios que slogan los ellos. Basques ¿saben? Basques. Basques por el overdose de dolor. Virus,ête합니다 enilde, Temos un viaje dos la symbols, llamado Bakedo diferentes. Oxígeno, está batt怎么样, Poder de los котором des 작ores o borde lesión. Millione de siempitonantricación. laượcé sal�ados para olumán. En la cara del hier jumping los 10 años. En la cara decies, 45 metros. Santанием que tiene un 50, sea야 más. Totalidad hermosa de chỉla en mini-s農. Por ejemplo, Buenas y qué es algo que dice la psoriasis. Ahora podemos decir que la psoriasis, que hacia esta temática 幾 m o con la psoriasis móans un легgaffo, de todo medio ambiente. Hejale muñza, blood vessels. Blood vessels ma flat tile-like pavement epithelia muñza. Liden no, that is called simple squamous epithelia muñza. Simple squamous epithelium muñza. Simple squamous epithelium muñza. que es que las células de la blood vessels, es que las células de la blood vessels como las epithelium. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La plana de la endothelium. ¿De acuerdo? La plana de la endothelium. De acuerdo. El problema es que las las células de la plástica epithelium. El problema de la transición epithelium. Ahora, si tenemos la transición epithelium, en unidad tracto. En unir outrack, si se puede hacer unir. En unir outrack, si elito, es unir outrack. Ahora en unir outrack, hay una använda en unir outrack. Colazón proteín fringe, entre las língas y 멤�as Been afetos. Dumbna se basar al polazón proteín líquido. Dumbna se basar al polazón proteín líquido. Cuando se trata de las língas, ¿qué alroph Spaß de las língas ed ángel? Y embarazón. Los Yellow Fiber más elástico proteín. White Fiber más collagen. White Fiber más collagen es elástico proteín. Yellow más elástico hay elástico. Yellow elastic tissue white collagen es elástico. las horas chicas las chicas what is the function of heparin and histamine las y heparin y histamin sebeza ni mast se de release goza mast se de release goza neki ho heparin y histamin ra cero tonine release goza ho heparin kama ke ho anti covalent manch e de ce blood like clot ho da di de hi na histamin lo kama ho vasodilator manneko blood vessel like thulo parne cam blood vessel caliper like thulo parne cam garche koshle histamin le pannay sere tonine le ghi harcha vasoconstrictor kama garche sere tonine le ce blood vessel like constrict karne kama garche blood vessel caliper like ghatavne kama garche vasoconstrictor kama garche serotonine le chai i think that goza i am discuss gare maina paura old age ma bone kina brittle unzare eitha process of formation of bone line ki bachan hematopoiesis maithi maithi le dekhiya chua eitha maithi le note maithi le dekhiya chua eitha tension lindu parna eitha what is matrix hama combe garo chua chua why is why are bones brittle in old age eitha old age ma zani andar sula eitha Oh probably mil carna hori hkiista sha hama th win is also bird achuually bone ko strength haana bone ko strength bone ko strength bone ko strength maintain kawaare kama chai calcium rop phosphate to kawari koon chIRE І professional calcium rop phosphate to kawari kwo parapha Para mantener el horno es un colaji en los hories. Hay una performance con la fondo es un sitio con la filosofía, en los h verdes, diferentes de grem translations. Collagen type I Collagen type I Collagen Que son Mátrá Com Hone Bajar Lengar Dakhir Dhe Ví Brítal Brítal Bone Kura Bajar Ok Ok Aro Kora Queshin Sa Maddie Matri Sadri Kis Commerce Ap Theril Mala Kino Payment Ap Theril Mane Chai y 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 ¿Qué es la función de la base basada en los cámaras? Este es el punto principal de las cámaras. Aquí te pasa el punto principal de las cámaras. Cuando la base basada en los cámaras, uno es la mínima, logra, So, en la manzana las limes, la skin, que es algo epithelial. прибorada la y língas, la skin, es la organza las limes y la limes en la manzana las limes y la las limes y la limes. Obrador, la la yiling epithelium. Epithelial tissue. Y otras, glándular. Bienvenidos. Yo, cuando tu cuerpo a la glándes, la el cuerpo deidan las limes. La límite. ¿No? Ahora se tiene un función de la línea epítheoram. Es como protección. Son protección. La gaseous excháenz. La gas de la exáenz. ¿Puesta de la enfermedad? ¿Puesta de la enfermedad? ¿Qué le heces de la energía? ¿Corto 2 y o 2 y la exáenz? La glucosa y excretarante de la parte del producto. Hoy cuesta de la exáenz es. gasses and exchange of nutrition. Nutrient exchange. This is all by diffusion process. By diffusion process. This is the main function. Ok, this is the main function. Now, the name tissue which divides through life that is epithelial tissue. Where does mast cells are located? Mast cells are located in areolar tissue. This is the main function. Now, the name tissue that connects bone with bone and muscle. This is a simple formula. B-O-B-L-I. Bone to bone connect ligament. This is bone to bone connect ligament. This is bone to muscle connect. That is called tendon. What is ligament? Ligament is dense connective tissue. It is dense regular connective tissue. That connects bone to bone. Bone to bone. What is periosteum? Periosteum is the covering of bone is called periosteum. What is keratoplasty? What is keratoplasty? What is keratoplasty? Well, this is bone. What is keratoplasty? Let's talk about eye ball. Eye ball. The eye ball should be gone by birecyor transparent. What is cornea? Or in cornea. In cornea, blood vessels are smooth. In cornea blood vessels need to be very difficult. if you need corneal transplantation, you need corneal transplantation. Why are corneal transplantation? ¿Qué es lo que hay? Corte. We can take cornea from one person. ¿Qué es lo que hay? Y a lo que hay que decir. Transplantar. This is currently. That is called keratoplasty. ¿Qué es lo que hay que decir? Keratoplasty. ¿Qué? Corneal Transplantation Surgery. Es por keratoplasm. Oblasti Ahora mismo lo que dice Esto nos dice Lo que están hablando de osteosides Mature bone cells are called osteoside Esto es decir Si se está basada en osteos Osteos Bones y a bone-cose cells ¿Qué es lo que hay? Osteoblast Osteoside Osteoplast este idioma osteoblast osteocytes osteoclast osteoblast inmature cells conctio bone forming cells thus le bone line pronouns osteoblast osteosite mature bone cell that forms the bone yos leh bone lai that is the component of bone that is the component of bone bone ma ke huncha the osteosides huncha cos leh ayaz vashya huncha concentric aridmen lai laminar pattern ma concentric aridmen lai vashya huncha osteo clasp maniko bone destroying cell bone lai khani sel lai ke hansha maami osteo clasp maniko actually osteo clasp nai ki yoda macrophage yoda macrophage yoda macrophage selo bone lai khani selo hai no Allah which is the longest cell of our body so yoda lamha sel kurun raizha neuron right neuron is the neuron is the longest cell of the body which is the hardest tissue in the body hardest is it if someone asks you about hardest substance hardest substance you have to go with enamel you have to go with enamel you have to go with enamel I am talking about the hardest tissue hardest tissue hardest tissue say dentin this is possible bone oru aami oru bone ke other bone dentin hoa hardest this is possible bone havasi ok mention the human body parts where you find unstriated muscle unstriated muscle unstriated muscle unstriated muscle unstriated muscle smooth muscle ahi 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 smooth muscle ahi 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 uterus uterus ahi uterus ahi 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 Ahora hay algunas preguntas, hay algunas problemas que no hay, entonces voy a la chat. Por ahora, we have completed about short answer questions from animal tissue. Ahora, as a whole, en animal tissue, se trata de la clasificación de animal tissue. Ahora hay un poco de la clasificación. Hay muchos otros tipos de animal. ¿Estás en la clasificación? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? la ajo como esta situación de verdad que en cambio no hay que oye nada ok ¡ahora! ¡ahora este uso de la clase mas solo de la gente ¡ahora! ¡ahora! y también datos para otra clase más en canal deilizaciones y también google bóbedore desde Asegur. la charla cuesta online si fune aなら ladra junto, propuesta de esa primera es la segunda un tema un tema un tema Telegrahmar Grupo Sarela Telegram Join Garayee Telegrahmar Routine Chha Tren Chharo Class Garayee And, ok, Buzar Report Nio Julo Jiti Garayee I'm going to go with the interactive bar I'm going to do class in the next class If you have any queries, any questions, any queries are there You can write in the Telegram Group You can write in the message Thank you very much lo que hay que ver cómo puedes decir que hay que saber media o sábado en la chica ni esa es una única y como todas las cosas ya que todo el video se lo abordaré y y a y alza equation neither the thank you very much so good night and sweet dreams en garam ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedo leer un mensaje? Ahora, otra pregunta. ¿Qué es la diferencia entre colas y fibres y elástico fibres? Colas y fibres y elástico fibres es una fibrous connective tissue. ¿Qué es la tecnología conector de conectivo? La tecnología clasificada es la propia coñectivie, la serie de los extremos no es la fleuric Skelter las lasational conventiverates conventive tissues el serien ¿Qué es lo que hay? Fluid Fluid connecative tissue Y el cuerpo connecative tissue es lobo y 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 lobo pesto 1 y 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 Ahora, ya me llamo White Collagen, White Fibros Tissue, It will be Collagen Tissue. White Fibros Tissue, ¿Qué es lo que me llamo? That is Collagen Tissue, Collagen Fibros Tissue, That is Collagen Fibros body. ¿Qué es lo que me llamo? Me llamo, ¿Qué es lo que me llamo? No, P. No, no, es lo que me llamo. Oh, no, es lo que me llamo. ¿Qué es lo que me llamo? ¿Puedo mover contigo? No, no, es lo que pod玩. ¿Cómo me llamo? Puedo ver, pero fue muy bien, es que nos ayudemos a decidir por el tiempo si éstos de la lección, ahora dicen que la teoría no favorece y sí y siempre dicen que las preguntas son muy sí pero si es que la pregunta se puede leer, si es que las preguntas son muy bien y si el al PSYios se puede tener un problema pero si la solución se puede poner, usted también se puede terminar cuando la solución se puede tener esta respuesta y esto puede usar ese tipo de tipo de tipo de tipo de tipo, pero si lo escribimos en un libro, ojo tengo que ponerse en el libro, es que tiene un libro como lo que lo quiero, que mi tipo hay que escribirte a mi periódico, a mi tipo, Si, el colágen es mas de proteína, el colágen es rar, la resistente , la leche, la leche, los la leche, 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 y 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 Más información.. 2-2-2-2.. ¿Pueda ver el Collagen-2? El Collagen-2 es material en cartilación. En cartilación-2 es ilerente a cartilación. Entonces, el Collagen-2 es material en cartilación. El Collagen-2 es material en cartilación. Es material en cartilación. ¿Qué es lo que es lo que usted tiene? Es el Collagen-2 es material en cartilación. en el TEEELEAL TISSU HU А NUELE EN E-CELEAL TISO BOSTA BAIERA YORADA E-CELEAL TISO A UNDO A NU MIL O NU MIL IDO En el vídeo. En el vídeo. Se llamamos a la gente. Si, ¿qué se ha hecho? ¿Otra un vídeo? ¿Qué se ha hecho? ¿que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, pues si se ha hecho un vídeo ¿Está hecho un vídeo? ¿Puedo hacer un vídeo? ¿Crees no? y 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 ¿Qué? Y además, con los restes, como los otros tipos, los colágenos sonidos con los colágenos. En la la sangre, el cuerpo de la sangre es un tipo 1. Hay BONE, con los colágenos. Hay tipo 1 colágenos. Cartilés, 2, tipo 2 colágenos. Y en el epithelial tissue, en la base de la membrana, hay tipo 4 colágenos. Todos has claramente que se la explicó. y la siguiente pregunta en恐po si me está elaborado con ellos en la mitad del español en español y 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 ¡Hola! ¡Hola! Endothelium es un simple esquemus epithelium of inner lining of blood vessels. Simple epithelium esquemus esquemus. y 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 descendo Sala de la sacarilla 17 y 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 El ¿Qué es lo que me da? por el sentido ¿qué podemos hacer este caso de un lugar y es el que el tipo de tamaño el tipo de tamaño el tipo de tamaño al calor el tipo de tamaño el tipo de tamaño es el tipo de tamaño No, 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 no. y 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 la cundria y y y y y y y y la en el segundo dato, que la cultura es el sistema, que coche, y nos ponemos en la parte del el segundo dato, que todo el segundo dato, que es muy importante, que sea en la parte del tonto, no nomás la cultura es la cultura, la cultura lejos de otros. Entonces, la cultura es la cultura, no somos en las cosas Adiós. 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 y 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 hay así barranza y así es es la esa vencería su y así es así más y así pero como ya está el ahí el 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 Fusiform, tapering ends, fusiform, fusiform last month, tapering ends, fusiform shape, fusiform shape, fusiform shape, fusiform shape, nucleus flat, periphery, multi-nucleated, multiple nucleus, multi-nucleated. Uninucleated, single nucleus, central, spherical, uninucleated. On your cardiac muscles, you need to read it, 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 cardiac muscles, involuntary, myocardium, there are a few distractions, H-chip, branched, you know, your first cue, unbranched. Well, this is being unbranched, cardiac muscles connected to the concentration. Cri podem say, How a cardiac muscle connected to the therapeutics and muscle syndicated? Co recomendable response in this Buchanan? This is D P K Q F. Sud this is C R L C, H-chip, or C R, which is store plain. Connection managed toclass the whole system. y 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 es 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 en es 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 y 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 Bueno, ahora tengo que hacer estos tipos y funciones de la TICU. Entonces tendremos que dejar el shortness de la TICU. Como éste, hablaremos de la TICU. Tenemos que hacer una, ¿a qué es el número? Lemos por ejemplo que es muy diferente. Ya sé, solamente tiene una. Nucleos, misleónicos, 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 El segundo minuto no se trata de la información, sobre el course mismo. ¿Cómo se trata de una pregunta es también? No, es posible que se trata de la información o solo estático. Si se trata de la información, se trata de la información seccionado con un sistema. Pues si es una pregunta que se trata de la información para la comunión, ¿no? Así es, la información se trata de la información seccionada. y 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 el día de hoy Lo que es lo que es el espacio de los grados.. Lo que es el espacio de los grados, es el espacio de los grados. con balacia ast simplement arra transcendene en la auditoria en cuanto a palacio inspiración y excepción luego тогда nosotros en cuanto a ¿Sutheg oradimharu? ¿Sutheg oradimharu? ¿Halo? ¿Alishka, Divya, Pramisha, Sajan, Sam? ¿Me escucha la voz? ¿Halo? ¿Soh? ¿Lan, tíxas, tíxas, tíxas. ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué? 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 ¿True rib? ¿Alse rib? ¿Ploating rib? ¿Qué? 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 ahora preguntó. ahora preguntonse, ¿no lo es tru studio? La parte principal del mundo payera la parte de vidas ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 1,2 y 3,1,1,1,1. hello Ihe it back a thing es que los tres días sí no sí sí y y y y y y y y y un utilidad la parte de 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 la parte del año y como uno que es actualizado es que es un artículo typical en la parte de la parte de la parte de la parte las largas ¿Qué es lo que 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 es lo es que hay que hacer un mínimo de la surface de la área de la área de la área. No. No. Si, ¿qué quiero hablar hoy sobre el video de este tipo? Mucho sobre el video de este tipo significa el video de este tipo. Mientras que el video en este tipo de aire, hay organico, tiene mucho importancia en el sistema. No, en este tipo. Es como estos momentos quedan en este tipo de aire, hay mucho inidarosos. Si el немногоrate del peso, persone 150 frustrated. 14 parades del 주no егоge� tenemos el mismobersil, lo que haños, es 1atively 13 cierta. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahora I would like decrease the surface tension, it will decrease the surface tension. Everybody clear? clear It was really clear, Теперь se sustento unido para que se termine, pero que se termine, esta es olvidado para la ayuda. Pero lo que se termine, este es lo, alveoli. Y esto es lo alveoli. ¿A qué leas? Pues, it will rest in basement membranes. This is what, this is basement membrane. Ahora hay, quizás nos acordes, Ahora, vamos a hacer un pulmular arterio en el pulmular arterio en el pulmular arterio. No, capillares, no. Las capillares, ya manuelas todo, no hay capillares todo. Cuando se empate a esa forma a esa capillares, ya tienen capillares, y hay otra alveole, ya hay otra alveole. ¿Eso en la capillares, alveole o el capillares, y 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 Ahora, se va a ver la respiración del Reservo de la Definición de Subdhina. ¿Al when dice la respiración del Reservo de la Definición de Subdhina? Luego primero, ¿qué dice? La Additional amount of air one can inhale after forced inspiration. Once again, additional amount of air one can inhale after forced inspiration. If you wish for a second, you would not have to do it. If you are not in a hurry, then you will not have to do it. You will not have to do it. But you will not have to do it. You will not have to do it. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ών de 5 litre . Está pronto de 5 litre . Está pronto o no. En cuanto a todo esto de sinn fins , Todas tantasBreras son fragmentos de 100%. Todos son inflamatos, Vietal Capacity plus Residual Volupani Jod dele 8800 plus 1200 ¿Cuánto es? 6000 ¿Cuánto es igual a 6 litre? ¿Eso es muy importante? 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 Entonces, la gente no tiene nada. Ahora, esa parte del mundo que este tipo de espacio, el espacio de espacio y está. ¿Eso es muy importante? Los Tres están con la relación. ¿Eso espacio del espacio. ¿Eso espacio ya! ¿Eso espacio? ¿Eso espacio. ¿Eso espacio. y 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 Le transporte de gas los compresos La producción de oxígeno es la población La producción de oxígeno es la población La producción de oxígeno en la población Mi accés con la población Es la producción de oxígeno en el agua Ahora me voy aQué parler de lobo Es un resultado de lobo Es un resultado de lobo Tú hay una producción de lobo De lobo antes del Gero hay hay eso hay 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 p y y y y y Si el agua debe recordar el agua, va mejor en la suma. Es lo dirás así como usos. así que esto es muy práctico entonces once Europe viene Ghria va ba 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 noir de ese botar eso que escondole y 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 oh es por aquí No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces aquí está 70% de aceto bicarbonate transporte. Ahora, 23% de aceto carbón y hemoglobina. Ahora, 23% de aceto de aceto se le ocurrirá. Y demás es la mineral, el plaza se le ocurrirá. ¿Cómo se ve este el mágazo? ¿Cómo se ve este olando? la la en la boca si te quiero decir, a mi lado yo tengo que hablar de esto que me puse con 2 minutos es que me puse la hidrata como la hidrata la hidrata la hidrata la hidrata y la hidrata la hidrata la hidrata la hidrata ¿Cómo se puede hacerse en la tissue? C-O2 hay un poco. Cuando ponemos la otra, la siguiente, la siguiente, y algunos de los dos, y otros otros tienen que hacerse en la salud. el agua y el agua y el agua, pero el agua, el agua y el agua. ¿Por qué? Se puede hacer una crepe, la respiración, las respiraciones, es el uso de la energía de la energía de la energía Ahora tenemos CO2 en Tissú en CO2 y el CO2 se refuso en CO2 y 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 se refuso en CO2. el soil es carbón y se refuso en CO2 con CO2 y se refuso en CO2 y se refuso en CO2 con HB Exitimos yo, porque podemos ver Coco2 tiene pues, es Herido que H2 H2 CO3 es gasöyle carbonic enhy الإ hu persistent. authority decide då H plus bTs asi será CO3- Si podemos subir subterránshá LVH CO3- los voyos , la clc está en accreditation , yendo a la cloroide shift, la cloroide shift ahora mismo la H+, por ejemplo la HB o la O2, por ejemplo la arterial-cad, y la H+, por ejemplo la DUSMAN, este es un pocos en O2 Si, el oxígeno hay muy, es baja la homoglHNvone y la oxígena que produce un poco, tiene que formar renalese etc. ¿Quién tiene que formar el mesmo? Exhable lo que el oxígeno retенное en asione, si, yo me siento que el oxígeno se torne... Ahí Scarkey para el oxígeno se corrija con la oxígeno. la CTA, se quiera de lo tuyo, no se quiera de lo tuyo, eso no puede saber la CTA, ahora sonيدos de sonido de la CTA, es decir, que la CTA se incorpora a la CTA, ahora su casa, cómo vamos con esto? Es como el HBCO2, hay un parás de la CTA, hay un parás de la CTA, hay un parás de la CTA, hay un parás de la CTA y hay un parás de la CTA, si tiene Calhausen 1,2 wieve hay sumin de nacido alveoli En ellos se observa que hay colorado Me voy, no hay colorado Es decir que hay colorado No hay colorado en la así En el 806 esencial en el 807 esencial en la alveoli Es decir que ya hay alveoli Alveoli sonido con solo glucidio Hiceos en la alveoli Goaaaa de verdad el 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 y 2 co-c Wracить a сд timestamp exocytosis hco.com la misma el lago el lago el transporte lo que es el transporte el CO2 no se ha el transporte el transporte el transporte la presencia del sbo2 unidad la el diagram la 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 mis la la el 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 Este es todo su 1981-50 hacha y la función de la laryngeal catalyze la laryngeal catalyze el proceso de inspiración y expiración el proceso de la democracia de la la laryngeal catalyze ¿Qué es el proceso? No, no, no. Ok, ok. ¿Qué es lo que tenemos? Volumes, ¿no? Volumes y capacidad. Volumes y capacidad. Y esto es muy... Y esto es un proceso de gas. Es un proceso de transporte de gas. ¿Que tienes que hacerlo? Ya sabes, vamos a hacer el transporte de gas. La transporte de gas, el transporte de gas. Exteriormente existe una oaxaca. Hemos la densidad de gas, una enfermedad de gas, un trozo de gas tipo de gas. De gas por el medio programa, ¿Qué es lo más que generalize? Las personas. Las personas hacen gas y sus capacidades. Las personas hacen gas y sunde. Las personas hacen gas y sunde. En todo lo largo de la comida. y el motivo se siente que si se desarrolla un objetivo, y es el objetivo de crear el objetivo de crear una opción con la finalidad. Se observa que el objetivo de crear un objetivo de crear una opción, y 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 x y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿y ahí imagina de profundidad? ¿no? ¿호 sabio olmayan ¿un noossip o la 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 un impulso as que se el 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 lo y 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 2 2 3 4 5 5 6 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 12 13 14 14 14 15 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 in its plasma the first law second law if plasma has the antibody then corresponding anti-gen is absent RBC surface mannuku artha hamro a blood group wala ko RBC ma kun anti-gen theory a blood group blood group bc ane blood group blood group cain edhi a chau ane tisko surface ma a anti-gen theroy nara tere war tisko naam a vahe nini yoi blood group a kina vahe gandha tisko rbc ma a anti-gen chate vahe ro bhani kye vahe gandha chha vandha hirii land sinar le kye vandha yodhi yoi rbc surface ma a anti-gen chha vandha chai yoi plasma ma antibody a uday nara aur ko unchar antibody b unpar chha antibody kye unpar b unpar chha so avaliya sam pura pujyom kino yashto unpar kino yewu dhe ba yewu dhe ba Si se ha contestado en un tipo de intercambio de la energía en un tipo de intercambio, si se ha contestado en un tipo de intercambio, el tipo de intercambio te diría es posible, ¿Que explica? Si tiene este intercambio, el tipo de intercambio da la persona, el tipo de intercambio de intercambio, como lo explicó. ¿Eso quiere capaz de entender? ¿Te entender, qué es lo entender? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y Gabino ... ... ... ... ... ... Si lo hacemos, su nombre se vejo el video. Porque esta es una vez bastante rápida. Y ahora, se ve aquí. Ahora, tenemos que pensar en la ley de la ley de la ley de la ley. Por eso, esta es la ley de 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 la ley. ¿Puedes decir que esta ley de la ley de la ley de la ley? ... ... ... Así que justamente a B es un buen tipo demoi, y un buen tipo de energía muy bien, y el tipo de energía es simple y no se en cuenta de que es un buen tipo de energía. Entonces el tipo de energía en la zurrable y es un buen tipo de energía, luego el tipo de energía es un buen tipo de energía, más que sea es un buen tipo de energía, No anti-antibody, no anti-b-antibody. No anti-antibody, no anti-b-antibody. No anti-antibody, no anti-antibody. No anti-antibody, no anti-antibody. No anti-antibody, no anti-antibody. Si, es que si se han denominado anti-gen, es decir que hay un nuevo meaning, es anti-gen. Es decir, es decir, que hay un sustento que hay potencial potencial de generar anti-bódi. Antigen. Que significa Generate. Antibodios. Antibody generate. El que la manera antigen es lo que necesitas. El que es bacteríane. El que es virus, se os si le decima. El que no es el que la manera antigen es lo que pasa. En el caso de la una célula de la célula de la célula de la célula hay un proteín, ¿qué es? Es un extrínseño proteín, ¿no? En el caso de la célula hay un único proteín, es un único proteín, entonces es antígeno, ¿no? Entonces, a los antibióticos, ¿no? En la célula de la célula, el tipo de la célula de la célula, hay un proteín, ¿no? En el caso de la célula de la célula, hay un proteín, ¿no? En el caso de la célula de la célula, ¿no? en el Bacterial co product unha saksha jene, unha saksha antigen chai. Antibody je protein ho hai. Antibody chai kye ho ta? Antibody ko aur ko náyam ho? Gamma globulin. Or you say vataprotein ho hai? You say vataprotein ho hai? You say vataprotein ho hai which will fight against. K? Antigen. E me ag vatano ga antigen hai? Ag vatano ga antigen. AB vatano ga antibody. So, you may concept clear, boyou. in case of blood group in case of blood group anti-gen is present in Kata RBC surface in case of blood group anti-body anti-body present in Kata plasma Kata Kata important is the color also blood group O 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 que sea, que sea, si sea, si sea, si sea, si sea, o si sea, entonces podría ser un antigen breed. Esto es lo número 2. Lo número 2 es lo que significa que el plasma es un antígeno es un antígeno es un antígeno. Así que el plasma es un antígeno es un antígeno, sobre el plasma es un antígeno es un antígeno. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Posito? ¿O positivo? ¡O positivo! ¿Ero que dice? Sí, esto está sintiendo un reno. Ah, es mejor que esté ahí. Sí, sí, sí tiene un testimonio actual. Si sobramos miiums caso Yeah. Decirımız del estudio que el cuerpo tiene dos años por die baggage. Estamos enfermando el paciente 네가 enfermo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es un antiguo, es un antiguo. Ahora, hay un positivo. Porque hay un antiguo, es un antiguo. Y ahora, es un antiguo. Y esto es un antiguo. Y ahora, es un antiguo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? 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 todo es positivo O es un total de dionerosal o negativo de universel reciber Positivo ¿Que低 que universel reciber no negativo? Ella es como que el donor es negativo Donde la donor es negativo de que yo es negativo ¿au entendido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yes eeo term esta ya no? esta ya no esta ya? esta ya no esta ya no, el padre es negativo por que tengo que decir que hay que ver y si tengo que ver la segunda hay que ver la primera vez no, la la esta ya no esto es un problema lo que hace que me puse y eso es un trabajo y 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 ¿Perdón, por favor, no? ¿Perdón, por favor no te haya perdido? ¿Perdón? ¿Perdón amable? Sí. ¿Perdón amable? ¿Qué tal? ¿Por favor de medicina? ¿Por favor de medicina? ¿Por favor su pero yo quisiera sufrir? Es el mismo lejos que se sienta sudando. ¿Perdón? ¿Por favor de medicina? No, 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 no. Sería el interés de un ambiente de un ambiente. Entonces, la vida es la oportunidad en la vida. Ella me lo dio cuenta con este. Sus sensibilidades y tiene la vida de un ambiente. La vida es muy schöpada. Dentro de un ambiente en un ambiente. Pero la vida es muy pequeña. ¿Cómo se bakın sobre la vida de un ambiente? y y es como si el ojo si el ojo va aqo ojo no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Eso es lo que has hecho esto? ¿Puedes hacer esto? Conocer de estacionado. ¿Puedo hacer un video con H Muss? ¿Puedo hacer un video con H Muss? Sí, no, es un video off. ¿La serie de teoretizas? ¿Puedo hacer un video con H Evangelho? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la boca y a un base en la boca y en la boca y a la ua es como el nombre si la aporte de la boca y los colores los acúmenes no pueden tener un acúmenes de la garganta. Tras un acúmenes más criado a lo que tenemos en el apex. No, 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 hay un acúmenes más, hay un acúmenes más a la grón, que tenemos que mirar el alveo. No, 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 no. No, 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 no. y ahora tenemos un problema en bronchi, las divisionas bajas y el alame todo el diagramas están en confusión, pero aquí tenemos 9 años y aquí hay un filtro de virus, porque hay un oxígeno de virus por eso, que no hay un puro y impuro de virus, así que no hay un puro y impuro y 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 9 10 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 19 15 16 16 16 16 19 19 19 19 ¿Qué es lo que aprende? En la luna de la atriana. En la luna de la 30 veces. ¿Cuál es el pulso? La luna de la atriana y la ventricle. ¿Cuál es el pulso? La bica speed de la pulso. La bica speed de la pulso. La bica speed de la pulso. La atriana y la ventricle. La bica de la pulso. Eso es muy importante. La bica de la pulso. . No puedo decirle aquí, estoy de nuevo. No puedo decirle a mi querida, no puedo decirle aquí. ¿Qué es lo importante? Mi querida es que te abrescaba. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de cada una buena manera sonarías si hay un color fresco y 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 hay por qué era es el pericardium 5 pericardium top y 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 la la el 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 study describe something on laversa Why in a triumphal. So how you can clarify everything sería El periodo El periodo successes I'm ahi ok I'm healed Omar now El periodo la 2,080 días. 2,080 días. Me dice que la math. 9,1,7 días. 9,3,027,270 días. Plus 7. 40 días. 40 días. 4. 40 días. 40 días. 40 días. 8 USD. Anas. 7 días. 8 tidak. 2,070 días. 8,070 días. en el día de hoy, el día de hoy, se nos ha dado un día de hoy, el día de hoy, se nos ha dado un día de hoy. y 2 días, ya tienes que darga. Y 2 días, ya tienes que darga. Las personas, no me aran, tienen que darga. Cuando vas a decir que te darga. ¿Tú te darga? ¿Tú te darga? ¿Tú te darga? ¿Tú te darga a hospital? ¿Aspitado? ¿Tú te darga? la vivo es es en y y edificio en este caso hay pericardial fluido y el pericardial fluido es normal y 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 ah aquí se , que el. la suspicious Llegó por un y No, no, no. . una escuela en la tarde la escuela de un miller entonces un presidente un jugo de la peu más en través de la y en través del a través de la clase de la clase entre luego la más que eso ene parlament el en que además por y el otro intercollege y el otro interatrial septum y el otro y el otro y el otro y el otro septeron y el otro septeron 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 a va tom y el y y de muro de huecales de hueón si dice de huecales de huecales oracle sorry atrium left right atrium left atrium right atrium left atrium atrium atori fours and lunata only one one idea superior women No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3 papillary musculares right ventricle papillary musculares left ventricle so 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 yos 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 bbvi very very important palp kong bárema janna pauch cha what is tricospite what is bicos ¿Qué es esta? y 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 empecé en el condición del medio del medio del medio del medio de la gente del medio medio de mi boca ahora me parece queii a mi speaker de mi boca forma en el segundo es esta vez es decir que la gente en la gente del medio medio el medio medio de mi boca y mediante mi boca es decir que mi boca el medio 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 de mi boca lo que viene ahorita la gente en este ejercicio inindi pendiente yon es un miogenico yon es un control center o o higher center es un medula es un medula medula es un a un 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 una un es que no sé si lo vas a hacer con un poco de emoción, y no puedes como un furnito el aire en sugerimiento. Y también asistente que la palabra HAWDA da la parte del aire y el aire. Lo importante es que esto es muy importante. si el . . . . . . . si tu beat carnaval ares garza ares de incha sope atria la uliya afele ares de incha sope atria zain dvite atria zain beat goryo contract goryo robat moni padhai dios oh ahora got ya woda ya da na ta time lagsa yato fluido tarah yo ares danato el tiempo de tiempo por eso el impulso es fácil del el agua 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 n que si v la why is AV node called pace setter it will dampen down the NORV impulse sent by SA node it will set the pace to normal level and it's called pace setter pace like set bundle of ease bundle of ease bundle of ease no fiber bundle AV node left bundle right bundle left bundle right bundle left ventricle left ventricle so that right bundle right ventricle supply left ventricle not only 72 not 72 beats per minute average 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 80 80 80 22 bit per minute normally as a whole in the world that is convention convention scientific convention so long okay just the concave lens like you want it the minus I know concave lens like when it's a minus lens I know whether you want to go you want to go because I know concave lens hello 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 Uno todavía. Es el último disponible de 9 meses entre los Caribbean y elarse. Entonces los separados largo tiene eso, óse es bueno. El orang es重ar sobre los cates. Ugh, esos meses, no? El complejo con sus sensibles, así que los demás eran nuovas, Mejor 2.5 Mejor. Ese cual es no? Creo que llega. Entonces deja acá, el rappers esenciales tienes en pieza y 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 Hey, la primera vez es la Puja Ventirical Contrast. Conocí ¿Eú? La Puja Ventirical Contrast, con lo que es. La Puja Ventirical es el fondo de este lado. La Puja Ventirical es el fondo de este lado. En cuanto, aquí hay. La Puja Ventirical es el fondo de este lado. Enhas un poco. Rápido. ¿Quién? Fue mi trabajo, ¿eh? ¿Puedo hablar con tu cuerpo? ¿Puedo hablar con con tu cuerpo? ¿Puedo hablar con tu cuerpo? Bueno. . . . . . . . 3 2 1 2 2 1 2 3 1 2 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Que es lo que 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 es supuesto para el sistema de deoxygenate en oral monos el Luego le oxígeno este concepto de oxígeno mataba Once cafes Las长as Decipe among conectamos Una vez OrdRE Decipe que como esta edad de la blot basal Y ahora ¿Qué es lo que hace? El motor de ventricles tiene una estrella con un stroke y una otra articulación y la ventricle tiene bastante blotas y tiene 70 mL El motor de calor de 1 min Así que la beta 4 y la piel de la ventricle. ... 1 min. Ahora, ¿qué se queda en un min min? ¿y te queda en un min? Ahora, ¿qué se queda en un min? Hay que definir un min min. ¿Una 1 min min min? ¿Qué es tan? ¿Cuántas las las? ¿Cuántas las? ¿Cuántas las? ¿Cuántas las? ¿Cuántas las? ¿Cómo se puede hacer? ¿Puedo hacer un contrato con un contrato? 50 años. No, 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 no? Mathematics, mathematician. No, 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 no. No, am I right? Je, Your Honor. Yo, creo que yo. Yo creo que yo le he le puedo. los 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 es 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 as es 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 ¿Qué es lo que hiciste en el año pasado? es el canal de pár para diferimon las cuando es muy important tiene producción de lo quewater uğumestro cómo �اح 3 4 en el el 8 vieres ... hoy preach let juntas a las las paredes y en el cuerpo no está en 1 min, por lo que están las dos, sin entender cómo están las otras cosas. El cuerpo se puede entender, Parmarás, Stresses, y ahora hay 5 litros y en unos 60 kg y más. Y ahora, cuando se ponemos el paso de 5 litros y más de 1 minutos, se ponemos la vuelta a la vuelta. Y ahora, cuando se ponemos el paso de 70, 70, 70, 70, 70, y 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 ¿Por qué es la última vez? Ahora vamos a ver el end-systolic volumen. 50 ml más restos. ¡Oh! ¿Estamos en el stroke volumen? En el stroke volumen. ¿Estamos en el diastolic volumen menos el end-systolic volumen? 1-20, menos 50 ml más de 70 ml. 1-20, menos 50 ml más. Sobre todo en la Leonard y el ejercicio para la entidad. 1-20, menos 0.00, más de 10, menos 0.00, menos 0.00. ¿Estamos en el 세 suyo? y 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 No, no, no. T y es así, vamos a leer. Simple es. P, U, Q, Y, U, R, Y, U, S, Y, T. P, QR, S, T. Así es el P wave. El Q, R, S, es el Q, R, S, es el T wave. lo que significa lo que significa significa que es un elemento importante tiene atrial depolarización significa que significa ¿no significa B , si se dice B si significa que significa que significa ventricular depolarization yadas g ado pares yadas yadas gano pares ventricular repolarization yadas gano pares bravo saludo si tu mati jani pares e-wave le atial depolarization Queime con déheads... ...un implica lider. Pero luego... ... expressing que hay, otros tipos de pensamiento de metabolismo, has estado hablando de lo que atrocapiendo con etc. Sonido para butter, temba, así hablamos y muy importante. Es interesting porque la depolarización... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 25.25. 25.25. 19.25. 25.6. 5.26. No, no, me voy a empezar tan. Esto se quiere ver en la parte... Ahora a lo que flowa laría... La ediyor y se ha en los dos tres lados... La rosal roja la tierra, en los dos 3 lados. Tu nico advent Mario, tu nico photography de interma... Estos donch betrayal... Ramadilla... Alta la Sharing... La que está en elểm... ¿Qué es lo que hay en la parte de 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 la parte? ¿Qué es lo que hay en la parte de 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 la parte? ¿Qué es lo que hay en la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que hay en la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que hay en la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que hay en la parte de 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 y es un diametro, es un lumen muy bien, pero el bain es un lumen muy bien. Y es un lumen muy bien, es un bp muy alto y es un bp muy alto y es un bp muy alto. ya ya Como que recuerdan Mr. Ksyd era eso se va a pasar así de como decir del three Pero�ime se esto se puede cambiar de substance Yo creo que si esta como decirlo No cello tiene esto Eso como hablamos Si vamos a tener una situación T갔os cutios Encienda que en vendors El comercio messer enUSA y 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 Supなので ¿qué es lo que les hablabas de esto? ¿Cómo te hablabas de las nres? ¿Una la tierra, mi parte? ¿Algada? De la arm y la ¿Algada una llave, ¿le también vamos decir a hablar sobre las nres? A la arm y se está en la bicep y se está en la bicep y se está en la bicep y se está en la boca Entonces, el rap y se está en la boca y se está en la boca. Asi que se está en la boca y se está en la boca que suerte de ser humano, y la granja, la granja y la granja, y el cuerpo, el cuerpo, la granja y la granja. La granja es una granja, esta granja, la granja. ahora 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 hay dos niños systolic blood pressure diastolic blood pressure systolic blood pressure estas blood pressure en brachial artery the blood pressure exotada en brachial artery when the ventricles are in systolic estion es un à systolic blood pressure intestinal sístolic blood pressure sístolic blood pressure is higher por qué es la es la presión es la 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 es y 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 En este caso, no nos vemos en el próximo video. La primera forma es la mejora de la reproducción. La mejora de la reproducción, pero la mejora de la reproducción de la generación. La mejora de la generación, la mejora de la generación es la mejora. La mejora de la reproducción de la generación. Okay And Reproductive System No one of your main function Primary function All are secondary function And the most function Secondary function Primary function To child But It's not a first function Okay As a whole Reproductive organ Like Female host Male host Duita category Duita category Primary reproductive organ Number one Primary reproductive organ Number two Secondary reproductive organ Secondary sex organ Secondary accessory organ J Primary Duita category Duita category Duita category Duita category Raw Secondary organs Classify Primary sex organ Reproductive organ That produce gamut Gamut produce organ Gamut That produce gamut 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 Ova 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 Plural Ova Singular Ova Singular Ova Plural Ova Ova Plural Ova Ova Pag Ova Pag g y y y y y y es un rayo y es un rayito retró y es un rayado es que lo que usted ha vivido en la semana es jak vóstico tejido con un Judas Spider e Unleaders son tres tres El primero es la espitalia El más Nicholas es un simpulo y pida El pañero es un bono El más es un polo que hay otro tipo de cortec, que hay otro tipo de estroma. Este es el cuerpo de cuerpo. Estroma es el cuerpo es un cuerpo de las células hormonas. Mueve, esta es en la parte de un trabajo en la parte de un trabajo si tienes una pantalla? esta es una pantalla de la pantalla miras mi parte, mira mi parte esta la pantalla, esta luna de la pantalla te invito de 1 número, 1 número, 2 número, 2 número y alcal y 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 ¿Sanji? ¿Hallo? ¿Sanji? 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 ¿Hallo, Sanji? ¿Sanji? 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 ¿Qué? ¿Sanji? ¿Puedo ver el video? ¿Qué te preguntaste? Si, te preguntaste. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Necistro? ¿Qué te preguntaste? ¿Y eso? ¿Condria, ustedes? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te preguntaste? No. ¿Y noi, las de las garras, la femenina, los también, las garras, la femenina, la femenina y la gente. ¿Y eso? ¿A lo que tenemos? ¿Y eso? ¿Cuál es la segunda parte ? La primera parte parte. ¿Condria parte parte del bilejo? ¿Dónde está la segunda parte. ¿Y eso? ¿Ese es la parte parte de la parte. eso leo tiene que ver y hay ¿no? yo ¿no? si yo 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 1 1 2 2 2 2 2 2 es el que es el que tiene el régimen, es un producto en heart. El que tiene que ser el sistema de la vida es el trabajo de la vida. yoh PGC bannun, PGC yoh chayal chay division mocovahid gans kuna bushyo division mocovahid gansha pgc kye bannun, ugoni ya bannun multiple multiple ki bannun, shapai kiwoy shapai these all are ugoni ya ugoni ya bannun ugoni ya ma convert wad test bachayabat yoy ugoni ya chani la más y 2 1 2 y ya ¿Qué es lo que se hace? Ahora, se hace un goniado, se le dure. Se le dure, se le dure, se le dure. Ahora, ¿qué es? Se hace un goniado. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un goniado. Primero. Primero. Primero y, secondary. Los goniados, hay un goniado. Salmo. Los goniados. Los goniados, los goniados, hay un goniado. Los goniados, los goniados. ¿Se te acompañan? No, me lo hicieron. El goniados ya. El goniado es un goniado. Aquí hay un goniado. y hay que verificar. Y hay que verificar. Para verificar todo, como se crece con más con buena emoción blanca, en tu biélisos. Se le Doc, ese es el primer ocidio, el sistema, ahora, esto es un sistema, y como ¡símpel! Y luego, míosista, ¿Y qué phase está? ¿Qué es laIANность? ¿Qué es más parte del차ismo? Much meatiosis en multipliaque. ¿Qué es laiosis? ¿Qué leocoso? No, está diciendoила Bishop. ¿Y qué es el de la�ансma? ¿Qué es la esamana? ¿ pastillas? grow in size grow in size size this is this is maturation phase maturation phase S me aje kuna division B or C S me aje 2N, 2N what is 2N, 2N mu meaning kye ho deployed very good deployed way round in this time 46 23 pairs mucis 1 mucis 1 mucis 2 reductional cell division mucis 1 very good mucis 1 this is mucis 1 mucis 1 mc mucis 1 mucis 1 mucis 1 mucis 1 El segundo es el segundo relación del este relacionado ... El segundo relación del relación ... La relación del relación de la relación ... Los primerosose, el tercero, el tercero ... Pro Scandinavian relación, el segundo relación de la relación ... El segundo relación, ¿qué es el segundo relación? Giro de la voz de la otra oraba de mi exescuardo la voz de la luz la EO y de la vida de la voz de la voz de la voz de la voz y 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 no meosis de todos los chromosomes entonces meosis de todos los monoporos no meosis de todos los monoporos meosis de todos los monoporos meosis de todos los monoporos entonces me dicen por qué así es que el tipo que tiene Ese es la pregunta, ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 se conecte con Sora? Follow esto. He site funeral yажи Fuse work Under aquí aussi Zygote Zygote Utilize 2 vayas N Un n Alug soap Lambda Uno Abell reactions Un zygote Hey Porci Porci Hola Ahora podemos dividir en un 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 otro pozzo por un otro pozzo por un otro pozzo. Con él los tres. Justo están los en secondar. Como se nos cambia las secondas. Еще también es que se cambia las doubtes. En miroce 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 en miroce. No? Entonces, meiosis 1 es un problema con deficit, y en meiosis 2 es la misma, meiosis 2 es la mitosis, . Y ahora meiosis 1 es la mitosis 1, meiosis 2 es la mitosis 2, en meiosis 2 es exactamente la mitosis 2n, y 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 every 28 days every 28 to 30 days Allí hay variation I have to go around That is called menstrual cycle That is why I divide On days I divide Bleeding work I start bleeding Bleeding work Bleeding work starts Day 1 That is how it starts As a menstrual phase comenzamos a la menstrual phase. ¿Qué ocurre en la menstrual phase? 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 Gracias. 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 Quedate un pequeño minuto. Quedate un minuto. Si les decones, nos responderan. ¿Puedes hablar? ¿Está mi primera vez? ¿Estamos huele? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué dice la noche? ¿Fighek de hablar? ¿Fighek incense haste? ¿Fighek de hablar? ¿Fighek de hablar con algo? ¿Fighe! Doemos que que pudiera hablar sobre physical y woods? ¿Fighe? ¿Fighek de hablar con alan? ¿Fighek de hablar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el caso de ser una vez, entonces la muestra está terminando en el caso de ser una vez. Entonces las personas utilizan 5 días de ser una vez más de 5 días de ser una vez más de ser una vez más de ser una vez más de la cara. Cuando se cayó el 6th día, la gente se cayó el 6th día. Este es el ideal es que se pasa en los días. En cada día hay variaciones. Cuando se cayó el 6th día, el 6th día se cayó el 6th día. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días hay 10 días? Pero si no sabe, él tiene 10 días, es una periodo de 10 días, esas son 10 días, entonces después de 14 días que se presenta proliferación. hay que hacer la prolifera. Entonces, lo que hace el problema, tiene que repetir. Como se lo ha hecho, se lo ha hecho el botón, se lo ha hecho el botón. ¡Se ha hecho el botón! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Acum me dice que a mi madre me está ocupando la menstruación. Si, supino que en este momento, a mi madre me está perdiendo la menstruación. Quien va a hacer la pregnautía de la pregnautía? Si no la gente está a la pregnautía de la menstruación, ¿ありがとうございます? Si, supino que la pregnautía de la pregnautía prégnante, Pero es la presión del 38 de lo que otros son secretario fase. Seguid que los días se factuse seloran en el 14 de noviembre Estás sonido de 28, se hacen prevla de 14 días. ¿Enwow que si lo dicen? En la presión de jためiro proliferativo de la fase se saltaronont Jet Estás en Tailmore. ahora se ya la 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 por y El Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad 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 de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad de la enfermedad. Hola, vamos a hacer un tratamiento… Cuando hay un tratamiento de la enfermedad, vamos a hacer un tratamiento de la enfermedad. Ahora, vamos a hacer un tratamiento un tratamiento macon. TraSimane, no pasa de la enfermedad. y en d ya Si el ovario tiene un proceso de eugenio, ¿qué es lo que tiene? Estrozen, ¿qué es lo que tiene? Estrozen, ¿qué es lo que tiene? Estrozen, ¿qué es lo que tiene? Hay una pregunta, ¿Qué es lo que tiene? Estrozen, ¿que tiene tienen muchos dannos? Es pues una y y ya. Y la 14 días, los dos días tocar. Tien días, seis días las. En 14 días. Y ya que corpus luteum. Y el 14 días ya que. ¿cuánto días ha llegado? La 28 días. ¿Cuántos días o cuántos días? Cuatro días. el los las 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 para que los losokuces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Así que el ovum es muy bien. Es un ovum es muy bien. El ovum es muy bien. El ovum es muy bien. El ovum es muy bien. Ciense es muy bien. Esta es la zígona. Esto es el placenta. Y, se está bien. Aquí, el corpus luteum es un cycle. Y hay un slowdown. Facilitis Uncionado, te ayudas a secondos de remuneración y 7 con disculpar, y eso te propagas de los homolos. ¿Kos sealed?" Creo que Dios te dijo que fue outilbrado por la corte. se dice que se parce que se fornse a graphene follicles se lo que hace es un graphene follicle es un gramen follicle en un gramen follicle es porque es un corpus luteum ahora escuchamos para todos que se consideran FSH hormona de información como se fornse follicle develop FSH hormona de información se trata follicle stimulating hormona se trata follicular phage Cuando es una persona que se hacen, esta es una molécula y la luteal sesión de luteal, es LH, FSH, Estrogen. Si esto se hace la hormona, todo está estrogén se niente. Si esto se hace la hormona, todo está se niente. ¿Qué es estrogén? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es 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 un lado sin si con son son un 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 y ¿Qué es lo que se dice? Estrógeno. Memoría glandular. Breast. Female breast. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Mal deproductive system. Mal deproductive system. Mal deproductive system. ¿Qué es lo que se dice? The primary organ. Primary organ. The primary organ. Second organ. The secondary organ is related to the secondary organ. Back to the secondary organ. is not how. Now listen to the testis. The testis cover. When you Facile the testis cover. tese de mi vida en los tese de mi vida y tiene interperiponial te este es el paro, pues tiene el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo lo de la cuerpo, por eso se nos queda un despues, se nos queda el cuerpo, después se nos queda un cuerpo y nos queda un cuerpo, por eso se nos queda un cuerpo, a su la temperatura, ya se dice, por lo que se dice, es mejor que la temperatura es menor, es mejor que la temperatura en la temperatura es más bajo. Entonces la temperatura de la temperatura es más bajo. Por lo que me parece, luego여�se el arduinado a 75 grados ya no yo. Si le arduinado a 65 grados y les tienes al fire de la temperatura, y luego esta tendría que la temperatura es más bajo. Eso me parece muy bien. Ahora vamos a sacar las cumbres. Abre de la gente, a través de la colores es una ciencia y una ciencia en la cárcel. y 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 z y 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 los produce en un 2001 una en un sea en el caso de que no se vea y 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 corpora spongios yota yota ahora y esta 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 corpus cavernos y esta y esta y esta y esta y esta corpus corpus spongios y esta complex semen 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 basic semen 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 10 ml ejaculate fluido penus 60% semen 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 citric acid milky white is prostrate cowper gland lubrication lubrication y sombra semen that semen a la mont快 semen semen y 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 Es decir, es que la diagrama es la base , la base de la base , si lo puedes hacer algo que lo puedes hacer es lo que disecuando la base, es lo que puedes hacer de lo que es lo que quieres . Ahí lo que puedes hacer es definición . Es decir, que es como el trabajo la base , que junto a la base , para distruirlo, cómo te vas a hablar, no , no, y en verdad es que esa okey razón , no? No se le dice en la base . Capacitation is the process by which the sperms get ability to fertilize the ovum. ¿Qué es lo que se dice? Es el fenomenon. Fenomenon, by which the sperm gets ability to fertilize the ovum. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No.1 es la reproductiva de órganes. No.1 es la reproductiva de órganes. No.2 es la reproductiva de órganes. No.3 es la reproductiva de órganes. Yerganes. No.2 es la reproductiva de órganes. No.3 es laGBA de órganes. y como si a una 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 es posible para que el tipo de artes y ahora hay un account de fortaleza son moro la ampli 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 of alimento y no 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 y trasno y trasco para seriado es posible y 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 e ok si diga unge n малень tre hay es que hayo tienes que tener que tener las funciones como dar a pagar lo que te permite tener Steven la tuya la función del yendo gastrointestinal system tract tract kum pharynx estomacrointestinal main parts estomacrointestinal gastrointestinal system ¿Qué es lo que es el nutriente? So those chemical substances that provides nutrients, what are nutrients, those useful chemicals, useful chemical substances slash molecules needed for growth, development and protection even the nutrients nutrients yes or no and you can use the options and you can use the it may be more myths and you can eat the ingredients that you can eat the beans and you can eat the beans and then you can eat the beans and you can eat the beans and in the which you can eat carbohydrates, proteins and fats es la mayoría de las comunidades, acusada, los los problemas de las. Canta-canta, las sus vidas y los minerales y los los medios de los de la masa, y los recursos. ¿Quién se puede levantar la masa? Si se puede levantar la masa, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo sepное la gente? ¿Que separe? ¿Estas listas? y 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 10 the power minus 6 en la genuza In cada genuza están en tu grupo, como pueden decir que no puedes decir que aquí no te guste más. Buscas en tu grupo no te guste. ¿A mí no te guste más? Como en un micro nutriente. Si te guste más. Esas es muy o menos. Con esta es la gente a la gente. Cuando vas a estar deslizando. Asi aquí, El y al que muchos elementos son. Necesitamos algunas ideas son los minerales? ¿Es más minerales? ¿No hay no hay a otro elemento en el alimento? ¿No hay? El alimento de iron, zinc. ¿Todo el alimento de la oxigeng, ¿Cloride? ¿Copper? por lo que está mejor y los productos están en cambio ahora la macro nutrientes basándome carbonos y basándome la forma de protéseles y穎 ¿Qué implicación de hacer la variable de la variable mas? ¿Qué implican en la variable de la variable mas y que disminuye? Si, esta pulsando con gasbinary, ¿qué tendría? La verdad, esta, es la mayor de Ohomi, ¿qué es la mayor de la variable? ¿Y aquí hay que pod expectation? ¿Qué es la mayor, esta es la otra de la variable pero ¿qué es la mayor de la variable? como uno de los estados Entonces, es un universal solvente. Por lo que todos los días en el agua, ¿qué significa? Para la protección, para la protección, para la protección. Por lo que nuestro cuerpo constituye, tenemos 70% de agua. 70% del cuerpo tiene agua. Entonces, es un universal solvente. Es más importante que el agua para la protección. Por lo que el agua se necesita para la protección. Pero el agua se necesita para la protección. Por lo que el agua se necesita para la protección. ¿Para la protección de la protección? Por lo que el agua se necesita para la protección. Por lo que el agua se necesita para la protección. y 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 y 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 ¿Se acrícala mejor? Ya no. Ya vayame enfine. Ok, 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 okay. ら locete лишiks estas libres no no? ¿Cierto hasta esta que tengo interno instrumental en… ¿Qué es lo que se puede hacer? y 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 s y 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 2 Implor Absorvable Form Absorv a brayakdawn gaurna un lai ni canta Digestion Digestion Mechanical digestion Chemical digestion Also called enzymatic Digestion Mechanical digestion Grinding es un proceso de la carne, si el proceso de la carne se le hace un poco de leche, si se le hace un poco de leche, ¿me le dice un poco? ¿estas un poco? ¿estas un poco? Y Y Y Y Dino Dino The My God ¿Qué es lo que se ha hecho? es un año la y la y el 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 Entonces, Esto va decir, nos vemos que tal, Por ejemplo, lo visto es!" the indasizaciones deinging al vatma, ranges острos,šeta por invadnos y estas en bioteight να Revelation. Fazemos que tal, hemos mudado hacia donde hay meat de estas plantas ast Stanford. Como ha participado en las plantas, grupo de colinas de almac onto las plantas la forma, el agua tiene un papel importante, el proceso es como la digestión, y todos los digestivos son los hidrolasios Si tienes un tipo de enzymes, tienes un tipo de enzymes, tienes un tipo de oxígeno reductase, Y a esta es información que quieres que sea importante No se engane Ahora a todos os No se te puede crossar la información Siempre que sea importante Si se te hayan la información y no importa Ya lo sé Siempre que sea Ahora vamos a pasar el diluyente sistema En el diluyente sistema hay que pasar el diluyente Tenlo en las distas Esa es una digestión mucha intestinal y la glándra y la glándra es la digestión está la digestión que es la máquina de comer. este vídeo no prefiramos y si hay un músyno es un complex músyn y hay un waste product y si lo hará absorb Digestive tract, gastrointestinal tract Mouth de ghi ena sama ho Soppa y te o pipe lai Pipeline lai Tumasila ya me kye mansam de Digestive tract mandara mansam Orko naam ki yo elementary canal Ode kura hai, same kura hai Elementary canal manna Digestive tract manna Gastrointestinal tract manna Jee manna same kura ho Abh yo gastrointestinal tract la Tinta bagma divide gara Forgot, meet got, hind got Forgot, meet got, hind got Optu Eodenum Eodenum sama ho la Ami ki yo mansambe Forgot, meet got Vanne ko chai Transverse Colon Transverse colon Po dwi tiyai samwan Asma dwi tiyai manne ko Thrati hai Yo ki yo Amiro transverse colon Oke na Oye transverse colon Tien bagma divide gara Eek bag, dwi bag, tien bag Ai Ki dehe nao Dehe nao Sala ai malai Ewa ni ki yo Transverse colon Na Asma dwi Tien bag dide garae Eek bag, tien bag hai Nga 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 Kwaji bag ba hai Eek bag, dwi bag, dwi bag, tini bag hai Nga nao O, yo dwi bag ko tien bag hai Shari Right tira go Dwi tiyai ane Mujhe kumujhe nga Mujhe kumujhe nga Ytech O, yo dpi Gye kari Parltrymentary System na Khoji chhaihin Chare Truth Trotat Trotel resources Are Any It Tena Mid Got Mid Yacht Ad S구요 Time Cold en el cuerpo y otros los 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 ¿Cuál es el video en el video en el video? ¿Cuál es el video en el video? ¿Cuál es el video en el video en el video? ¿Cuál es el video en el video en el video? ¿Cuál es el video en el video en el video? ¿Cuál es el video en el video en el video? y 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 Otra vez oscura del que esta genética y uno de las tres, los 2 se que se ven a la vez los 2 se a la vez los 2 se se ven a los 3, se ven a los 2 se 2 se ven a los 3 2, 1, 2, 2 se 2, 1, 2, 3 se No, 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 no. y eso viene ahí y son monofidon ayerko difidon ayerko purifidon monofidon ocurre once in life occurs once in life erupts erupts ocurre once in life laif ma ocurre once in life ocurre once in life pre molar las 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 La vida en la vida, la vida en la vida. 2, 1, 0, 2 2, 1, 0, 2 2, 1, 0, 2 2, 1, 0, 2 2, 1, 0 2, 1, 0, 2 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 2 2, 1, 0, 2 1, 0, 0 y 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 cambiamos cada vez más en el Endesa del Cesar, pero.. ¿Cómo te enseñaste? No, no. ¿Twep? Y bien, he visto enero. Pero en Twitter y 95 y 90 y 90 y ni… ¿Tieneanic días? ¿Puede? 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 ¿Puede que supiera que no? ¿Puede? ¡Puede! ¿Qué es lo que se llama? y 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 ¿Puedo? Incesor, duita, canine, tinta premolar, premolar tinta, y molar pere 3, 3, 3. ¿Puedo? Tinta, tinta, 3, 3, 3. Entonces, ¿qué es la de? 1, incisor y el puro y el gap. El puro y el gap y el pre-molar y el puro y el puro y el puro y el puro y el puro. laxchufraera. Esa en sus datos de laczyta de la figura un relato de la figura littidental. Exactamente, laxcada en sus datos de la figura. Usted tiene que decir que que 2,2,3,3,3,3,3,4,7,8 hay más de este lado. ¿Cá3 tiene que ser 8? y 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 dices un tipo de agua y sube Tagte y sube y sube él y sube él y sube aquí Y de la tierra y si Spadez humumí y sube allí 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? de Trejan de Saliones en i su nombre es un agente heri mono sube all time y en de los 3 a ypa y mama mía y a de la la que asom yes or no o la de yes yes very good oba will talk about salivari glands so have a glance maté justly soy van de casa justly saliva y 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 bebo grandchildren i no którzy puedo en el acraco y egentle cuál palabra eso envio una explicar son el glan gondwera 4 linduca el leo la 2 la masa y 2 linduca el la masa y 2 la masa y 2 la masa y 2 la masa y 2 la masa y luego la masa y 2 la masa y 3 la masa y y Para el parotid, sublingual gland o submandugular gland, seca el secreción, seca el cerebro. Para el parotid, seca el cerebro, seca el cerebro, seca el cerebro secreción. En el al parotid, seca el cerebro, seca el cerebro, seca el cerebro, seca el cerebro. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que hace? Y, en la forma, suave, la sangre. En la parte local, la sangre. A la parte local y la sangre, en la sangre y la sangre. Un aminoácido en la clase, no sólo, que es el cuerpo que se puede ver que es el cuerpo que se debe ver, que es el cuerpo que se debe ver. y esta y este 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 y este es 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 etc across todos los niveles sonidos y si amor El inflamo Olía Entonces, los amigos se han creado en el centro de la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Qué es lo que se puede hacer en la parte de 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 la parte? ¿Qué es lo que se puede hacer en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que se puede hacer en la parte de 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 la parte? El ser una escoza, seupa la forma de hacer la hipoteca. Si te interesa de la hipoteca, sepamos de la hipoteca. El ser una hipoteca, espesula de la hipoteca. es simple y 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 So, este video es bestiar del hieldo. En la chama de péspedor. Debido a este vente de péspedor. Bien, es дан tu métal. Es esto es alドuhorقة. De sin ver esa esencia. De cada vez que trabaja. Esto Ajaynose. Lo offenders. Rel Kirchner bewogables. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y La gente se llama el pancreas y el libra. Aquí es el epatopancreatic duct. Es el epatopancreatic duct. El epatopancreatic duct se llama la luz. ¿Qué es lo que dice? ¿Que dice que es una epatopancreatic? ¿Empula? ¿Que es un médico? ¿Estás bien? ¿Empula? 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 ¿Empula hacía? ¿Empula? ¿Empula? all the ampoule of bedroom is sphincter This bulb is sphincter of o-d el imagin scorcher like Esas se te tiene que hacer un médico muy bien. Estas son las que son como como un hepatic... ...common... ...hepatic... ...dóctor. ¿Era qué es lo que he creado? Un problema... ...es un problema... ...le al aje, tenemos un problema... ...le al aje. Al aje, no. y 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 2-2, la 2-4, la 2-8, la 2. Creo que le sé en la otra justa que tendrás con el dial de vision de la proceso de 3. Lo sé, si le damos en la autonome, el dial de vision de la coma, que tendrás de la bien, tendrás de la bien, no, no. 1. Cuando tendrás de la bile, ayudas a la bien. si ellos tienen compañeros de una nación, directo con el cerebro qué es lo que tenemos. y, si hay la maquina, hay una maquina o tiene small nieto, hay una maquina, hay una maquina de la maquina. Once venvene, hay una maquina de ingles para el cerebro. Y ejemplo, aquí hay alguna maquina, y 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 los cursos es los posos de los pulítulos en la parte del pista. y se pigreemos cada vez los protocolos y学es Entonces practicar diez-las negotiations conoute mangas y se Thai Después de los bah�a Pasa la cub Ji contains la vasima y lo que supongo en callos oscaros dominó y así es decir poner por tu deber a dispar transmission más puntos una la nueva hayır проблем מע te 2 1 1� plasma proteín syntesis vitamin d activization work in what is list for your stories function mira more history en la forma de la glycogen en la forma de la triglycerol ¿Qué es lo que se trata de la función del liver? ¿Qué es lo que se trata de la función del bile? ¿Qué es lo que se trata de la función del liver? ¿Cuál es el factor de laión? Bile. ¿Qué es lo que se trata del liver? ¿Qué es lo que se trata del liver? ¿ любos materiales no se trata de laída? ¿Legas las 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 las? No, en los culos. ¿Paraoreas las 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 las? ¿Paraoreas las 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 las? ¿Paraume? ¿Paraoreas las la... ¿Paraes la lívara? Lever o la y o la y va apleo de g b et g raanthi o g nd o la, a ne kao en el falqueo lobe o c u g raanthi o e y, o y a n y u pueblo k u g nd o y, a n y, o y a n y u o y o y a n y u o y a y o y a y c u u j u s nd o y n y u s o , y a n, ¿Cuánto lobe hay en el cerebro? Lebre, lobe Right lobe Left lobe Quadrate Quadrate Humen 5 litrosin Humen Minus 1 4 lobe hay 4 lobe hay Lebre Hay Right lobe Left lobe Quadrate lobe Quadrate lobe Upanese Emo Lebre M Together Light lobe Left lobe Quadrate lobe Quadrate Leg Quadrate lobe Quadrate lobe Cloud Clear de la la columna de la colonización de la colonización de la colonización El 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 listo La vida de la vida pero es como un granilio que se atender a la vida. La vida de la vida es como un granilio. Lo que condeno queda, el combriente de la vida es como un granilio Sino que hay una situación con las cosas de la vida. Un granilio de la vida de la vida, tanto de la vida como un granilio. ahora que ven estén bien porque van a directamente al liver y no ¿tees el respuesta? y otra cosa otra cosa importante es una hepatic portal system también en la NED otra cosa importante es una hepatic portal system una hepatic portal system ¿qué es el portal system? y tenemos el idea Ahora, el portal system es capillary to capillary system. Capillaries to capillaries system. Ahora, ¿qué es normal? Arteriole, capillary me ha breakdown. Si, la se muestra es lo que más endrámos�� el músico, es laava es lo que el músico escolló y moins harassores ue, son días va a dar효os. lia se la mayor vesse, es el músico es más v Tough 네가 el músico desdens� y sin problemas, ¿No? Cuando se trata de la una de la hermosa, se trata de la hermosa articular. ¿Consentro escribe? Capillary to capillary system, without heart in between. Capillary to capillary system, without heart in between, is called portal system. ¿Puera, puja? Ahora estamos hablando de hepatic portal system. Ahora estamos hablando de la hermosa articular de la hermosa articular. ¿Puera, por la hermosa articular? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 eléosinal eléum yosicum ileosical orifice ileosical bulb yosicum 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 blind sac yosicum 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Los que se llama el principio de la vida de los ancestros de los ancestros son los funcionales como la vida de los funcionales y se llama lo que se llama ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A primera vez, cuando tenemos un agua ¿Qué es lo que hay en el agua? ¿Plan, coche? It's one plant, cellulose is made up of... Y'all, it's one... Cellulose ¿no ,no, qué tal vez? Si tenemos el envidio, un adjo 2-3 Y también tenemos las células. ¿Qué está lo que ocurre en los células? Lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿muchas las células en la alimentación? ¿ se digece、 cómo absorbe el agua y sabe de tanta naturaleza o que la constipación se nos puede rever a, y listo, y constipación se nos nos puede ver. Hay algo más que. Ahora, la aplicación de la aplicación de la aplicación, la aplicación de la aplicación anuncia de la aplicación con celulose digestión, la Ahora, vamos a ver directamente con la digestión. Ahora vamos a ver que es muy claro. Ahora vamos a ver que es una pregunta importante. La pregunta es que es la hepatic portal de sistema. La hepatic portal de sistema. La hepatic portal de sistema. Estamos찰ados por laMaxa a 7 edición. Ya estamosher a 50 rebos. Entonces, estamos haciendo la Kauk y Comprime nubes. Na Kauk y Comprime breastfeeding. Hay intention que es unāhna en un poρόaga, porque estos son vamos a saber cómo conservar la haja. Es decir que puede instar merca. Ya está olvidada del baje. Nosotros han intentado tenerte deirable derag Den nuggets, ¿Claraste por el segundo? ¿Era era la pregunta? ¿Era era la pregunta? Estoy claramente, por el segundo año, cuando pones que afectada en la mitad de negativo afecto, estoy, pero no puedo encontrar nada. ¿Qué haces por el segundo año? Ahora, el segundo año, el segundo año, la De hecho hates la glucosa y este chocolate es el producto de magro garbohirate como el producto, como el glucose galactose o tempero fructose Esa es la idea, el tipo de las sales esmaltose dextrin o isomaltose convierte ¿Qué es lo que es lo que es lo que se usa? en el estomago de la carbo de la digestión ¿Qué es lo que se dice? Small intestine Small intestine ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero la misma, la parada de la glee pura de la glee espes de la coñe. Ahora, hasta esta muy picante la otra cosa. Por eso es sucreza, isomaltazes, maltazes, lactatees. En sucreza, esucrose, esomaltazes esmalos, malteses esmalas esmalas esmalas. Las la nutrición, glucose, galactogenos. que lo que hay tiene que ver con las cárboles y la tierra pero hay que ver si hay que ver si hay que ver el agua 2 3 4 5 6 10 y 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 Es decir, es que el hormonal lo que significa Paraher su cuerpo personalmente HCL se olvida Es decir, que el hormonal se usa en la HCL se olvida Es decir que la hormonal lesión y la hormonal es la hormonal La hormonal es la hormonal Que el hormonal esなく, La hormonal es al себя Sin actuar La hormonal es La hormonal es Que la hormonal es y la la biene y los temas de la idea es la buena que llae proteína pike proteína toma convertí en 하기 yotar pointo yotar pointo yotar pointo kese yotar milk protein milk protein hay dudo en arena proteína yotar renin r e n en n yotar yotar renin yotar yotar parasit en y 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 ¿Puedes ver? Convertido por ejemplo, Glycerol Plus Fatty Acid Plus Glycerol Plus Glycerol Ahora que ya va, Ahora que ya va, Bile Salts Absorben Bile Salts Is Important Not Only For Digestion Of Fat But Also For Absorption Of Fat ¿Se debe preguntar a vos? ¿Se debe preguntar a vos? Stuffos dir que!!! ¿Se debe preguntar a vos? ¡Hello! Hello! Hello! ¿Se debe preguntar a vos? ¿Se debe preguntar a vos? ¿Se debe preguntar a vos? Yo necesito y de durar a vos? el si separated las muertes, va a Gramar pro folgrav enoro ingresosari que sería común compatible con habilidades. install en el factor de muerte entre dos y de Captain. Enzyme n´�� soport El hus coordination Por ejemplo, la agacidad de muerte Enzyme n´iere viperse que no yo termino El talented intertes Enzymeają galealin, tierra de muerte la acilla sangria y ahorita lograr y eso es como se absorbe lo que se absorbe en el cuerpo ¿qué se sabe? en el cuerpo se sabe que se sabe ¿qué es lo que se sabe? se sabe que se sabe que hay 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 y hay que hay que hay que hay que hay ahora vamos a saber ¿Puedes preguntar esta pregunta a nuestro doctor? no ¿no? 2 2 2 2 2 2 el 2 2 de la parte que se hace y en la parte y dental formula y tonkos y a ni tonkos papilla y test area lo que se han negra y orgo y leyeres of y registriptractic el tipo de tracto y también es el hepatic portal system es importante y también es el función del liver es el trabajo del liver es la digestión procesos todos los tres es importante 1 es fat 2 es proteín 3 es carbohidratos 2 es 2 es 4 5 6 6 8 9 10 11 11 12 ¿Qué es un tipo de quarantine? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? La gente, la gente, la gente, la gente, ¿ra gente? La gente, ¿la gente? La gente ¿ra? ¿La gente, ¿ra gente? Núo, renin, ¿ra gente? This is enzyme. Enzyme. This is enzyme. RENIN is a hormon. Foskura anego. Foskura anego. Number 1 point. Number 2nd point. Renin. It is digestion of casein. Milk protein. Jun dudo na jun protein unza. Digest gana lai. Help gaucho. Renin le. Renin chai. It is the Angioconverts. Angiotensin. Zen like. Angiotensin. Have you heard about RAS? Renin. Angiotensin. Aldosterone system. What's your name? RAS and ANF system. What's your name? RAS is the part. RAS. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es único que estamos viendo con todos los niños crean las tareas. Pero no, 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 no. fivers are on digestible indigestible part of food example fibers cellulose emicellulose these all are fibers they cannot be digested they are included in diet because they prevent constipation maintain good consistency of stool in diet in diet in diet in diet in diet in diet non-avez just of course En la masa, hay un producto que se alimenta a nivel de agua y cualquier otro que se alimenta a nivel de agua. Más de agua, hay fibres. Fibre, ¿qué me puede saber si me gusta la boca? ¿Qué me gusta la boca? ¿No me gusta la boca? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es la función de la motor norma? ¿Qué es la función de la motor norma? ¿Qué es la función de la motor norma? Bring impulse from central nervous system and peripheral nervous system to different body parts different body parts for example, muscle de-mach de-mach motor motor norma skin brain sensory skin skin pain skin feel 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 sensory normal sensory nerve and motor pain No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? intercollected disk presence of oh my god presence of intercollected disk it is what unilucleated strided few strides and it does not fatigue some of the characters have their heart and I have a sore throat I have a sore throat I have a sore throat I have to take a sore throat then I have to take a sore throat ¿Y a alguien que lees? Con lo tanto, hay un nucleado, un esatrio y una granza. Pero a alguien que lees? Bien uno sabe. Es algo la que pasa. Quiero decir quiera, ¿no? ¿De acuerdo con este tiempo? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Estamos preparando? ¿Qué es lo que se llama Parathyroid Hormones? 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 ¿Qué es lo que se llama Par transformations ¿Qué es lo que se llama Par境wealth? Ahora, el función de la voz. ¿Qué es el función de la voz? Conduct sound. From airdrom. 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 Internal air. Airdrom. 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 un mensaje puede ser ¿no? ¿cuál es el portal ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el número de los números tienen alrededor de a 4 números ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? la instalación ¿cuál es el sistema? ¿Vale? ¿Cuál es el portal? ¿Cuál es el portal system? ¿Epatic portal system? ¿Qué es el portal? ¿Portar el portal system? ¡Hepofaicil renal! ¿Cuál es el portal system? ¿Hepatik, Gabo Faisal, Reynolds? ¿Hay un rey en el hospital? ¿Hay un rey en el hospital? ¿Hay un rey en el hospital? ¿Vale? ¿Puedo decir que hay un rey en el hospital? si dice que las otras cosas hay por la mo en hipofisial portal reduce muchas o'as y hay por la la capilla 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 capillaries to capillaries system is the system of capillary to capillary system between two organ between two organs in between which heart doesn't lie that's why this is this is the organ this is the organ this is the capillary and then the capillary is the artery and then the capillary is the capillary for example for example this is the hepatic portal system this is the capillaries this is the intestine intestine is the capillary this is the liver this is the capillary this is the system of hepatic portal system this is the definition let's go this is the detoxify directly photoreceptor cells in the eye rods and cons that what right this is respirator not to be Si, What is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. sí yo 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 I'm yo 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 por 300 sahasasasasasasala mald觉 var smoking 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 is the main cause for both hematoma and tonic bronchitis bronchitis that is COPD this is what is happening? chronic and long standing bronchitis inflammation of what? bronchitis if you think about it, you can take 3 months into a real life you can take the blood if you do the blood you can take a special drug fundamento y y y y y y alveolitis abnormal dilación delasión alveolitis hay el le para la 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 el el en la trapping ¿Puedo e del alveoli o cual contigo? Tenemos una destrucción de la tierra, cuando tienes que negocio, por ejemplo el alveoli en el alveoli en la tierra, porque ya en la tierra, puedes repressar, eso es lo que tienes que hacer con el alveol de la tierra. y 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 Gracias. 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 Oh, my God. Gracias. 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 ¿Qué te llamaste? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? ¿Nineteen número? ¿Nineteen número? Ok, ninteen número. ¿Name the place where actual gas takes place? ¿Qué te llamaste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Double circulation means the circulation in which blood enters into the heart twice. Into the heart, heart twice. So, what do you say about the heart? Dios, es decir, tú tienes la state de loscientos que teedayán y tu ricorda, entonces dice que esto te da igual este es el mettre atrium げen que es el rat skulle el filtered atrium el pronóstico si la decir ahenna tiene una cantidad correcta y 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 pulmonar y arterias ahora ya se, estos son los pulmonar y estos son los pulmonar y estos son los pulmonar y esta esta, y luego lo que pasa que te enteras, ¿no? 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 No, no, no. ¿no? ¿no, no, 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 no. ¿no? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sincronización Mír de los Entonces me puso Cripe y este es el tracheobronchial treo que se dice este es el tracheo lo que dice este es el tracheo es el larynx hay carteles hay carteles un trachea tiene trachea y tracheo es el bróncho se dice este es el men broncho es el broncho para un árbol y y y y y y y 2 3 3 2 2 la mayoría, la cual es la primera. Siguiente, la cual es la segunda. La segunda segunda es la segunda. La segunda es la segunda. La segunda es la segunda. y 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 Nueva Alveolona Y Acsoldó Co2 ¿Vas? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo, me he dicho, mi hijo me llamo, que yo me llamo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la Eso Como es laальная función y como estamos estudando la cnse A continuamos estudando la norvación Esas son las siesthm Tenemos la parte Fulgamos ¿Cuál es la función de la respiración? y 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 ¿Por qué Buttr de 일이? Company a cochea. 2018 válvajato, sen 4 Este es externaal auditory canal como estarea Externaal auditorin canal Cochea ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la proteína, energía y malnutrision? Los precios sonidos, ¿qué es lo que es? ¿Muchas? ¿Muchas? ¿Cómo es la proteína y malnutrision? El mínimo es lo que es. El número es 45. Proteins. y 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 ¿Qué es lo que pasa? 45, ¿no? Ok, 45 45 46 46 47, 48, 49 50, 51, 52 53 54, 55, 56 57, 58 Ok Ok. Ok 45 45 45 45 This is female male to see X X Y Double X X Dormant hidden 1 X chromosome in female remain dormant and hidden as bar bodies. So, when you have X chromosome and X chromosome, you have to keep the female in the form of bar bodies. If you have X chromosome in male, then you have to keep the female in the form of bar bodies. So, male cost in male, then you have to keep the male in the form of bar bodies. So, this is the same as the male cost in male. So, it's clear that you have to keep the female in the form of bar bodies. So, it's repeated. So, it's repeated. Repeated. What is xn? What is xn? xn 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 z xn 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 SED Full Content From Up To Lurelum Chai Tile Milky White Lymph From Ashtayasana Chai Mali Gozai Yoh Isophagus Stomach Bajo And Deuterum Bajo Yohana Jajaj Food Particle Hunza Chai Byloric Particle Chai 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 Intestine Chai Absorb Vahe Absorb Vahe Absorb Vahe Carbohydrate Protein Chai 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 y 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 ¿Cuál es lo que te llamas? Indepens. Genetics. ¿Cuál es el problema de genetics? Mendel. No, no, no. Mendel. Mendel, ¿no? No, 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 no. Independient assortment. Independiently 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 assortment. se descubre de esto ¿Qué es lo que se dice? Se buey de la obra de un grupo, no sé, se lo hace un trabajo. Pero no sé si lo hacen un trabajo. ¿Dónde está el trabajo? Lo hace un trabajo para que no se lo hacen un trabajo. Este es un trabajo para el investigador. Es un trabajo para el forensic, ¿no? CID es un cierto al que se ven. ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es el qué? ¿Qué es el qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hay? Tissue capillary. ¿Qué es lo que hay que definición? The interchange of bicarbonate and chloride from RVC membrane. That is outflux biroxanic of bicarbonate and influx of chloride in tissue capillaries in tissue capillaries that is for carbon dioxide transport carbon dioxide transport called hamburger phenomenon chloride shift chloride shift ¿Estás muy clear? More and more details I will discuss the rest of the system I will discuss the video directly what is the location of bicosped valve simple question bicosped valve location I will discuss cardiovascular system ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que ver ese niente. Hijo en lo que es la bicariedad de su lado. Como si tienes el bicariedad de su lado lado. Esa es una bicariedad de su lado el torero. Está en la ventrica. Está en la ventricla. Ahí está, en la ventricla. ¿Cómo entiendes la ventricla? ¿Cómo es la ventricla? Hasla en la ventricla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. dim light dim light yvonne yvonne vitamin A deficiency yvonne vitamin A deficiency yvonne rhodopsin deficiency rhodopsin deficiency rhodopsin deficiency rhodes pigment upon nity rhodopsin buchara yvonne 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 Esta es la primera cosa que es la vitamina A deficiencia. la vida es la vida en el caso de la imagen Si, tu ninas. Cuando te ac sage en losrelatedes. Cuando nos descanza³as, me18 Karena medio- Yo en la... Con la acceptación de iris. Con las... ... ... ... y por favor So this is citer an entire body Por favor facilitarse This is coroid And again, por favor que se ven en los muchos YORO Por favor YORO YORO Simple diagram GUE AQUA YORO 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 Por favor Or Por favor YORO 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 Disparse Aquí está el color de la piel, y ahora está el color de la piel de la piel. Ahí está el color de la piel. lo que la red es la India a mis form boy de money you'd have a image from one given the hidden a i blanys part one was the area from where optic nor is exiting a optic nerve optic nerve is exiting the eyeball line optic nerve is exiting the eyeball the messi khaiαν你好 room the no mili ko room nyubani saaman khoje wane aamana agadi nee unja aaf no again maanam meru mobile hai na aakai agadi unja ben meru khat mein unja yo ty yeri ini yottih yeri moolite mobile dekin nani haadi istu baha chakissan kasala i No, no. El espacio es muy importante, hay una depresión, se dice que es como una depresión, se dice que es una depresión, se dice que es una depresión, se dice que es una depresión, 3 3 4 4 5 6 7 ¿Cuál es el problema? No. 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 No.